Muy buenos días. Siendo el 14 de enero del año 2020, el Pleno del Tribunal Constitucional da inicio a un acto histórico, como es el debate del proceso competencial, el proceso expediente 6-2019, seguido por el Congreso con el Poder Ejecutivo. Vamos a participar en este Pleno el Vicepresidente, Magistrado Ferrero Costa, Magistrado Manuel Miranda Canales, Magistrado Ernesto Blume Fortini, Magistrado Carlos Ramos Núñez, Magistrado Sardón de Tahuada y Magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Hoy por primera vez, no solamente en la historia de la jurisdicción constitucional, este tribunal decide levantar la reserva de una deliberación para que cada ciudadano tenga la oportunidad de conocer directamente los argumentos y eventualmente los contraargumentos que cada magistrado alturadamente expresará en su posición colegiada en cuanto a la interpretación de la Constitución. El artículo 138 de la Constitución señala que es potestad de administrar justicia, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y por lo tanto nosotros, como Pleno del Tribunal, se ha asumido la posibilidad de transparentar el ejercicio de nuestro trabajo y por lo tanto nos sometemos también a la crítica de las decisiones que podamos tomar al respecto. Conocemos, conozco la calidad del profesionalismo y el alto sentido de ética judicial que poseen los miembros de este tribunal. Y desde ya afirmo que este tribunal nunca ha cedido ni cederá a presiones de ninguna índole y que las decisiones que se tomen en este Pleno en relación a esta causa se harán con la debida independencia e imparcialidad que siempre ha caracterizado las decisiones de este Pleno. Dicho esto, doy inicio al debate y doy el uso de la palabra al ponente, magistrado Carlos Ramos Núñez, para que sustente su posición. Muy buenos días, señorita Presidente. Buenos días, queridos colegas. Este es un tema de cuestión de confianza que tiene que ver con el equilibrio de la separación de poderes. Como un afán ilustrativo, habida cuenta que la opinión pública también nos sigue, debemos de considerar que una de las características del Estado moderno radica precisamente en la separación de poderes. Pero no siempre ha sido así. La separación de poderes tiene, en términos históricos, un origen relativamente reciente. Se remonta al siglo XVIII, al siglo XVII, y entre sus mentores, entre sus precursores, o sus forjadores, se encuentra sobre todo Locke, ¿no es cierto?, Madison, en el Federalista. Pero el texto quizás más importante sea el Espíritu de las Leyes, el Espíritu de Loa de Montesquieu. Antes, en el mundo antiguo, había sistemas de limitación del poder. De alguna manera, la Constitución griega tiene un sistema de constitución mixta. Digamos, en las tres formas de gobierno que existían, por un lado, digamos, la monarquía, por otro lado, la democracia, por otro lado, la aristocracia, en realidad, había posibilidades de que estas fórmulas terminaran degenerando, ¿no? El caso de la monarquía en la oligarquía, el caso de la democracia en la demagogia, el caso de la aristocracia también en una oligarquía. Y entonces, se establecieron, los escritores de la época, Platón, Aristóteles, establecieron mecanismos de control. Lo propio ocurrió en el mundo romano con Cicerón. En la Edad Media también, ¿no?, se establecieron mecanismos de control, tanto así que, de alguna manera, la carta que otorgó Juan Cintierra, en 1215, se trata de una forma de limitación del poder. En el Renacimiento también se establecieron, no obstante el enorme poder que tenía la monarquía absoluta, habían ciertos límites de carácter natural. Pero la separación de poderes, en todo caso, es una situación, una organización del poder de carácter contemporáneo. Entre nosotros, por ejemplo, cuando se encontraba detenido por el ejército francés, por Napoleón Bonaparte, el rey Fernando VII, se reunían las Cortes de Cádiz. Pero también es verdad que una vez que salió en libertad, Fernando VII, lo primero que hizo fue disolver las Cortes. Entonces, se han pensado de que se establezcan mecanismos que generen un equilibrio entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. No se consideraba al poder judicial porque, en palabras de Bartolomé Clavero, era la cenicienta de los poderes. Por lo menos, parece que ahora ya no lo es. En nuestra época republicana, también lo que hemos tenido es un constante enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. No olvidemos de que nuestro sistema político es básicamente reigambre presidencialista. Lo es en las Américas. El único caso, bueno, es el de Canadá y seguramente de algunas islas que tienen que ver con el Caribe. Pero el nuestro es un sistema presidencialista o semipresidencialista con algunos elementos propios del sistema parlamentario. Bueno, sin embargo, esta es una historia que se ha forjado por etapas. ¿Por qué razones se estableció el presidencialismo en el Perú? Básicamente, por las raíces históricas de orden colonial. Se ha dicho que el presidente de la República es un monarca sin corona y se tienen que establecer y definitivamente en la historia republicana se establecieron límites. Pero también es cierto que a lo largo de la historia republicana hubo situaciones en las cuales la labor del Parlamento obstruía la labor del poder ejecutivo. Hay épocas en las que el poder ejecutivo disuelve el Congreso. Recuerdo en 1858 sobre todo la labor de Ramón Castilla. Pero también habría que recordar circunstancias como las de comienzos del siglo XX cuando la oposición era tan tenaz que limitaba la acción de gobierno. Por ejemplo, le guía en su primer gobierno que llevó a la caída, llevó al poder al general Benavides después de una campaña terriblemente obstruccionista al presidente constitucionalmente elegido. La labor de un presidente valiosísimo en términos democráticos como Gustavo Antirrivero que fue realmente hostilizado por parte del Congreso que tenía una mayoría de oposición o la labor que llevó a cabo de obstrucción en la Alianza APRA-1 en la época del primer gobierno de Belaunde. Que es incluso inviable la posibilidad de una reforma agraria que quién sabe hubiera evitado situaciones tan atroces como el golpe de Estado de Velasco o algo más atroz todavía, más adelante como la emergencia del Sendero Luminoso y esa entonización de la violencia política que se vivió en el Perú. Lo mismo hemos vivido en términos recientes. Desde el triunfo electoral de Pedro Pablo Kuczynski en julio del 2016 cuando asumió el poder lo que hemos visto es una permanente obstrucción de la labor del Congreso. No dentro de los términos de lo que se espera de una oposición política en un Estado democrático sino en realidad en el afán de obstaculizar políticas públicas que iban sobre todo, por ejemplo, claramente definidas en el campo de la educación. Bueno, en ese escenario es que instituciones como la cuestión de confianza aparecen como útiles. Este tribunal ha admitido las pretensiones referidas a que se declare que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para realizar pedidos de cuestión de confianza respecto de la selección y elección de magistrados del Tribunal Constitucional artículo 201 de la Constitución y aquello significa menoscabar atribuciones del Congreso de la República. Segundo, el Poder Ejecutivo a través de la presidencia del Consejo de Ministros realiza un pedido de cuestión de confianza. Esta solo puede ser otorgada por el Congreso de la República de forma expresa a través de la votación del Pleno y no de manera tácita o fáctica entre comillas según reza el texto de la demanda. Que la cuestión de confianza debe plantearse, debatirse y someterse a votación y debe respetar los procesos establecidos en el reglamento del Congreso en función a sus prerrogativas de autorregulación. Y cuarto, la nulidad del acto de disolución contenida en el Decreto Supremo 165-2019-PCM. Cabe notar que fue rechazado al extremo la demanda que solicitaba declarar que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para realizar pedidos de cuestión de confianza respecto de la aprobación de normas de reforma constitucional. Esa materia no ha sido discutida o analizada en el proyecto de sentencia en consecuencia. Naturaleza del conflicto competencial de autos. Conflicto competencial por menoscabo en sentido estricto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Este tipo de conflicto se produce cuando, a pesar de estar perfectamente delimitadas las competencias de las entidades estatales intervinientes, una de estas las ejerce de manera inadecuada o prohibida e impide a las demás ejercer las suyas a cabalidad. El Tribunal debe evaluar la actuación del Poder Ejecutivo a fin de determinar si en el presente caso la disolución del Congreso de la República fue dispuesta en concordancia con las competencias de los poderes involucrados y de conformidad con la Constitución. Consideraciones acerca de la cuestión de confianza en la sentencia 006-2018 Proceso de Inconstitucionalidad Tribunal Constitucional de la que fuera ponente el doctor Ferrero Costa. La cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. Fundamento 75. No debe ocurrir un uso indiscriminado en la cuestión de confianza. Que ello ocurra generaría consecuencias perniciosas para el Ejecutivo, el Legislativo mismo y para la población misma en realidad. Que sería además testigo de una constante pugna de poderes. El artículo 134 de la Constitución de 1993 ha introducido una serie de límites de carácter formal para evitar que dicha institución sea empleada con el único propósito de propiciar el cierre del Congreso de la República. Estos son, primero, que no pueda disolverse el Congreso de la República en el último año de su mandato, que no pueda ser disuelto bajo estado de sitio y finalmente que la Comisión Permanente del Congreso no pueda ser disuelta. Por su parte, la Constitución de 1979 fue más estricta aún en este aspecto. Disponía que la disolución operaba únicamente cuando se hubiese denegado la confianza a tres consejos de ministros, artículo 225. Segundo, no se permitía esa posibilidad ni en estados de sitio ni en estados de emergencia y sólo podía ser empleada por el Presidente de la República en una sola oportunidad durante su mandato. Cuestión de confianza, partidos políticos y democracia. Para que la decisión de disolver el Congreso de la República cuente con un genuino veredicto popular, es necesario considerar la existente estructura de los partidos políticos. En ese sentido, en un sistema multipartidista como lo es ciertamente el peruano, el resultado es dudoso, ya que raramente permite una interpretación clara y definitiva de la voluntad del electorado. La idea según la cual la disolución del Congreso de la República es una forma de otorgar a la población la posibilidad de dirimir el conflicto entre los poderes tiene un mayor sentido en experiencias cercanas al gobierno parlamentario, particularmente en aquellas en las que esencialmente se disputan el poder dos o tres partidos políticos. Otro asunto que tiene que ver con el principio democrático y los partidos políticos en lo atinente a la cuestión de confianza es relacionado con la reiteración con la que el Ejecutivo recurre a este mecanismo. En los regímenes parlamentarios esta situación no ha sido frecuente y ello en la medida en que es usual que tanto el Gobierno como el Parlamento deriven de la misma agrupación política. Un factor que explica que durante la vigencia de la Constitución de 1993 la disolución no haya sido empleada es que el Presidente de la República haya pertenecido a la misma agrupación política o al menos a una con la que tenga un importante grado de afinidad de la mayoría de integrantes del Congreso de la República. La situación es aún más compleja en los escenarios en los que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo cuentan con integrantes de distintas agrupaciones políticas. En estos casos puede darse el escenario que el Congreso de la República haga un reiterado uso de las herramientas del control parlamentario. El uso de la institución en consecuencia suele estar ligado a la correlación de fuerzas políticas que integran el órgano legislativo. La disolución del Congreso de la República aunque sea una medida de última ratio en nuestra Constitución no debe ser vista como una práctica anómala o antidemocrática pero el hecho de que se trate de una medida permitida constitucionalmente no debe suponer que se trate de una figura que deba ser de uso común o reiterativo. Este tribunal advierte que en nuestro ordenamiento el Poder Ejecutivo ostenta una posición privilegiada la cual debe ser asumida con moderación y responsabilidad. Por ello en sintonía con el principio del balance y equilibrio de poderes se deben buscar otras formas de solución de las tensiones políticas y sólo cuando ellas hayan sido agotadas acudir a mecanismos como el de la disolución del Congreso de la República consideraciones acerca del otorgamiento y denegación de la cuestión de confianza en el ordenamiento constitucional peruano a otorgamiento y denegación de la cuestión de confianza en el supuesto contenido en el artículo 130 de la Constitución regula el acto de investidura una presentación en términos considerablemente amplios de las medidas y el rumbo que adoptará la gestión ministerial respectiva la forma de establecer la aprobación o la denegación de confianza en este caso es a través del acto de votación en el pleno del Congreso no suele presentarse en ese escenario a los que se refiere el artículo 130 algún problema respecto a la posibilidad de una denegación tácita de la confianza ya que no es objeto de debate o una propuesta particular sino el eje mismo de las medidas a ser empleadas por el Ejecutivo b. otorgamiento y denegación de la cuestión de confianza en el supuesto contenido en los artículos 132 y 133 de la Constitución el otorgamiento y la denegación de la cuestión de confianza es más complejo respecto a los artículos 132 y 133 de la Constitución y esto obedece al amplio espectro de medidas que pueden ser sometidas a consideración del Congreso de la República por parte del Consejo de Ministros en principio el otorgamiento de confianza en estos casos debe materializarse en el acto de votación la necesidad de que la manifestación sea de carácter expreso se justifica en que nuestra forma de gobierno no se fundamenta a diferencia de los sistemas parlamentarios en que el gobierno provenga del legislativo en los modelos en la medida en que los jefes de gobierno suelen provenir de la mayoría parlamentaria tiene sentido que existe un importante margen de flexibilización para determinar cuando el Ejecutivo ha perdido la confianza de las cámaras no ocurre lo mismo en el caso peruano en el que el uso de la denegación de la confianza tiene una connotación especial debido a que los ministros son designados por parte del Presidente de la República cumplen el acuerdo con el Presidente del Consejo de Ministros ya que la diferencia de lo que ocurre en otras latitudes es también electo por sufragio popular para ostentar dicho cargo sin embargo este tribunal advierte la posibilidad de que en un afán de evitar asumir su respectiva responsabilidad política el Congreso de la República pueda al menos formalmente votar a favor de la confianza pese a que en los hechos no adopte ninguna medida que materialice dicha manifestación de voluntad es importante dejar en claro que ello no supone el otorgamiento de un cheque en blanco a favor del Presidente de la República en realidad en el caso que se pretenda de manera reiterada interpretar que las cuestiones de confianza que han sido votadas a favor del Presidente del Consejo de Ministros se asuman como denegadas con el propósito de poder disolver el Congreso de la República ello solo generaría un serio desgaste para el mismo gobierno así como para el eventual cuestionamiento de respeto al equilibrio de poderes en todo caso es también bastante claro que frente al uso de esta clase de excepciones por parte del Poder Ejecutivo este Tribunal tendrá competencia para determinar si su proceder fue o no acorde con la Constitución c. Análisis de la constitucionalidad de la cuestión de confianza planteada a propósito de elección de magistrados del Tribunal Constitucional c. 1 la posibilidad de plantear cuestiones de confianza para reformar el procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de reformar el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se señala que el Poder Ejecutivo actuó dentro de sus atribuciones en la medida que la importancia del Tribunal conlleva que la elección de sus miembros sea llevada a cabo de la manera más transparente posible y con participación ciudadana en la política general del gobierno al 2021 aprobada mediante decreto supremo 056 2018 PSM publicado el 24 de mayo de 2018 se establece como uno de los lineamientos prioritarios del gobierno asegurar la transparencia en las entidades y fortalecer las instituciones para la gobernabilidad además resulta legítima la preocupación del Poder Ejecutivo por la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional y dar cumplimiento al establecido en el Fundamento 75 de la Sentencia de Cuestión de Confianza 06 18 proceso de inconstitucionalidad Tribunal Constitucional que señala abro comillas la cuestión de confianza que puedan plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera la importancia de contar con un proceso de selección transparente además se recoge de la preocupación expresada en su momento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la propia Defensoría del Pueblo del Perú se compara el proceso de selección de magistrados del Perú con lo que ocurre con países que cuentan con tribunales similares Bolivia Chile Colombia Ecuador Guatemala República Dominicana Alemania Austria Bulgaria República Checa Corea del Sur Eslovaquia España Italia Portugal Rumanía Rusia de dicha comparación se evidencia que a diferencia de lo que ocurre en nuestro país en los sistemas comparados el proceso de selección cuenta con la participación de al menos dos poderes del Estado en realidad lo mismo ocurría también entre nosotros con la constitución del año 1979 cuando de los nueve magistrados tres eran elegidos por el Poder Ejecutivo tres por el Poder Legislativo y tres por el Poder Judicial de tal manera que esta competencia que se atribuye ahora al Congreso conforme a la constitución del año 1993 es exclusiva digamos en términos normativos de este Poder del Estado y el Legislativo por lo tanto dado que en el Perú el proceso de selección esté en manos únicamente del Poder Legislativo se establece la necesidad de que dicho proceso sea llevado a cabo con un alto nivel de transparencia a fin de dotar de la mayor legitimidad posible al órgano supremo de interpretación constitucional siguiendo esta línea se ponen evidencia dos aspectos a que la modalidad ordinaria del proceso de selección es la que garantizaría mayores elementos de transparencia y permitiría una participación de la sociedad en el procedimiento digamos el concurso que podría incluso combinarse la modalidad ordinaria y en especial en el proceso de selección y tal como ocurrió con la primera elección de magistrados del Tribunal Constitucional cuando Manuel Aguirre Roque y Francisco Acosta fueron elegidos por la modalidad ordinaria del concurso y los magistrados Ricardo Nuyen Guillermo Rey José García Marcelo Luis Díaz Valverde y Delia Revolero Marzano mediante el mecanismo de la invitación se denegó de conformidad con la constitución la cuestión de confianza en el presente caso corresponde que este tribunal dilucide si es que en el presente caso en el Congreso de la República denegó la cuestión de confianza al presidente del Consejo de Ministros el pedido planteado pretendía que el Congreso de la República realice dos acciones primero deliberar en relación con un proyecto de reforma a la ley orgánica del Tribunal Constitucional con el propósito de garantizar que en los procesos de elección de magistrados se observen aspectos vinculados con el principio de transparencia segundo que se paralice hasta una ocasión posterior el proceso de elección de magistrados que llevaba a cabo el Congreso de la República a fin de que el mismo pueda ser efectuado con un mayor nivel de legitimidad en relación con el primer punto ya se han precisado las razones por las que es posible defender la posibilidad de presentar y vincular proyectos de ley a un pedido de cuestión de confianza por parte del Consejo de Ministros además una vez remudada la sesión del Pleno del Congreso el día 30 de septiembre se procedió a votar a favor de la iniciativa planteada en consecuencia este tribunal entiende que a través de dicho acto de votación el órgano legislativo manifestó su voluntad de deliberar la propuesta legislativa presentada por el presidente del Consejo de Ministros una situación distinta ocurre con el segundo punto relativo a la paralización del procedimiento de elección de magistrados de este tribunal constitucional que se desarrollaba en ese momento y es que pese a la solicitud planteada por el presidente del Consejo de Ministros en el sentido de suspender el proceso de elección de magistrados del tribunal el Pleno del Congreso decidió continuar con la agenda programada para dicha sesión el presidente del Congreso al postergar la deliberación de la cuestión de confianza actuó dentro del marco de lo permitido por el artículo 82 del reglamento del Congreso el cual establece que la cuestión de confianza que plantea el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente en efecto al menos desde una perspectiva formal el Pleno del Congreso de la República podía continuar con el debate respecto de la cuestión de confianza planteada en la siguiente sesión sin embargo para este tribunal no pasa inadvertido el hecho que en los términos en que la confianza fue planteada era evidente que las circunstancias se ameritaban que dicho asunto fuera resuelto primero de este modo al continuar con el procedimiento de elección de magistrados el Congreso de la República demostró de modo tangible que no tenía intención de cumplir con lo solicitado por el presidente del Consejo de Ministros esto se corrobora si se considera que pese a que la congresista Indira Wilka Flores presentó una cuestión previa para postergar el proceso de elección y debatir sobre la cuestión de confianza el Pleno del Congreso decidió continuar con la votación y rechazar de esta manera lo solicitado así el presidente del Consejo de Ministros planteó la cuestión de confianza no sólo en relación con la deliberación de un proyecto de reforma a la ley orgánica del Tribunal Constitucional sino también con el propósito de postergar el proceso de elección de los magistrados que se desarrollaba en ese momento la votación efectuada por el Congreso de la República manifestó la aceptación del primer punto planteado más no el segundo ya que el Pleno del Congreso procedió a continuar con el acto de la elección de los magistrados el pedido presentado por el presidente del Consejo de Ministros no debía ser interpretado como una conducta caprichosa o arbitraria ya que en realidad diversos órganos comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales habían formulado solicitudes similares tales como la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la selección de los integrantes de este tribunal es un asunto que reviste una meridiana importancia en la medida que se trata del supremo intérprete de la Constitución al desarrollar la labor de custodia de nuestra norma suprema asume un rol trascendental tanto en el que hacer jurídico como político del país por lo expuesto el tribunal nota que pese a la votación formalmente favorable al pedido de cuestión de confianza planteado lo cierto es que materialmente no se cumplió con uno de los extremos solicitados no se trató ciertamente de un accionar expreso materializado un acto de votación en la sesión del pleno del congreso pero si hubo una forma manifiesta de no aceptar lo solicitado de hecho en la sesión del 30 de septiembre del año 2019 el presidente del consejo de ministros precisó que se entendería denegada la confianza si es que se continuaba con la selección pese a los reiterados pedidos de suspender dicho acto el congreso de la república en consecuencia actuó con claro conocimiento de los términos de la solicitud planteada de esta forma el tribunal concluye que el poder ejecutivo no habrá obrado de forma contraria a la constitución en el presente caso determinado ello este tribunal considera oportuno en los términos de mi ponencia hacer referencia a ciertas cuestiones vinculadas con las consecuencias ligadas a la segunda denegación de confianza esto es la disolución del congreso de la república c3 denegación de la cuestión de confianza y disolución del congreso de la república cuando el artículo 134 de la constitución señala que el presidente de la república está facultado para disolver el congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros hace referencia a la facultad del presidente de la república de realizar un acto presidencial que luego habrá de ser formalizado en un decreto de disolución en tal sentido la disolución del congreso de la república regular en el artículo 134 ocurre en sentido estricto mediante un acto no mediante una norma aun cuando es un requisito de validez que tal norma exista de forma inmediata posterior así si bien la disolución fue plasmada en el decreto supremo 165 2019 PCM el extremo referido a la disolución del congreso de la república refleja un acto presidencial de que justamente la vía correspondiente para revisar la constitucionalidad de tal acto presidencial sea el conflicto competencial y no la acción popular en el presente caso este tribunal advierte que el acto de disolución se llevó a cabo cuando el presidente de la república dio su mensaje a la noción no cuando fue publicado el decreto de disolución en el diario oficial del peruano no obstante cabe notar que en ese momento no existía el consejo de ministros pues conforme ya señaló este tribunal el poder ejecutivo había interpretado válidamente que se le había denegado la confianza fácticamente al respecto a este tribunal debe hacer dos precisiones importantes en primer lugar el refrendo ministerial a la que hace referencia el artículo 120 de la constitución debe realizarse por escrito de forma que exista constancia indubitable del mismo de la misma forma y por motivos de publicidad y certeza es que se exige su emisión y publicación como decreto de esta manera si bien el acto presidencial de disolución del congreso se realizó en el momento del mensaje el requisito del refrendo por escrito debía ser necesariamente posterior es decir debía realizarse recién con la emisión del decreto de disolución en ese sentido el refrendo perfecciona el acto de forma inmediata posterior al haberse realizado el mismo día en segundo lugar cabe destacar que tal perfeccionamiento inmediato posterior debe entenderse en el contexto político y constitucional de una disolución del congreso de la república que amenaza con suspender o vacar al presidente de la república que lo está disolviendo exigir que el presidente de la república juramente un consejo de ministros antes de realizar el acto de disolución podría llevar a la imposibilidad fáctica de realizarla posteriormente lo que implicaría desnaturalizar inutilizar y hasta eliminar la figura de la disolución del congreso de la república de nuestro ordenamiento constitucional más aún en este ámbito de crisis política tan profunda como el que se vivía además en atención a las circunstancias especiales de una situación como la presente resulta razonable y necesario entender el refrendo ministerial como un elemento de validez que perfeccione el acto y permite la conservación de su validez desde el origen en tal sentido el acto de disolución del congreso de la república goza además de validez formal por otro lado este tribunal estima indispensable formular algunas consideraciones en torno a la atribución del jefe de estado para disolver el congreso de la república la constitución de 1993 al regular la facultad del presidente de la república de disolver el congreso del congreso ha introducido una herramienta que a consideración del tribunal debe ser de última ratio y de uso excepcional el texto constitucional ha establecido algunos límites expresos de esta atribución como que el que prohíba su utilización durante el último año de mandato legislativo o mientras se encuentre vigente un estado de sitio también es una importante forma de evitar la acumulación del poder por parte del presidente de la república el que disponga la inmediata convocatoria a elecciones como he dicho ha ocurrido la finalidad de este acto radica en impedir que la disolución sea empleada como un instrumento en manos del ejecutivo para deshacerse de una mayoría congresal que le sea adversa o incómoda de esta manera no es negativo para este tribunal que frente a una tensión política recurrente e insubsanable se convoque al titular de la soberanía para que brinde una suerte de veredicto respecto del futuro del país lo cual se ha materializado en el decreto supremo 165 2019 PSM de hecho es saludable que una democracia se llame a las urnas a la población para renovar o rechazar la confianza depositada en las autoridades políticas sin embargo un uso reiterado de esa institución no podría despojarle de esa alo de excepcionalidad que ostente y que debe ostentar y con ello su propia utilidad por las consideraciones expuestas en esta sentencia el poder legislativo ejecutivo en este caso contaba con competencia para plantear una cuestión de confianza tanto para proponer una reforma de la ley orgánica del tribunal constitucional como para solicitar la postergación de la elección de magistrados lo cual obedecía a una especial coyuntura política que aún atraviesa el país y que por lo demás también ha sido solicitada por la defensoría del pueblo que elaboró un valioso documento sobre eso y por la comisión interamericana de derechos humanos sin embargo y en la medida en que el congreso de la república decidió no suspender dicho acto es evidente que decidió denegar la confianza al poder ejecutivo por ello que al tratarse de la segunda oportunidad en la que ello ocurría facultaba al presidente de la república a disolver el congreso de la república en consecuencia corresponde a firmar la validez de dicho acto el cual se encuentra contenido en el decreto supremo 165 2019 PC muchas gracias señorita presidenta damos por agotada la sustentación de la ponencia a continuación como ya es de costumbre los magistrados que quieran intervenir para anotarle muy bien magistrado Miranda que otro magistrado más va a intervenir magistrado José Luis Ardón bueno bueno por ahora nos quedaremos en este rondo a ver magistrado Miranda muchas gracias señorita presidenta buenos días a usted al señor vicepresidente doctor Augusto Ferrero Costa a los señores magistrados a los funcionarios aquí presentes y en esta oportunidad histórica buenos días al pueblo peruano quiero expresar a usted señorita presidenta y a los señores magistrados que he preparado un resumen de mi posición frente a este conflicto competencial tan importante que en breves minutos lo daré la lectura el caso que estamos a punto de resolver plantea aspectos fundamentales acerca de cómo debe plantearse o rechazarse una cuestión de confianza y la posterior disolución del parlamento la disolución del congreso por denegatoria de dos cuestiones de confianza es algo inédito en nuestra historia constitucional si bien es cierto la presente sentencia zanjaría definitivamente el conflicto sobre la legitimidad constitucional de la disolución del congreso efectuada el 30 de septiembre último no tiene por qué agotar el debate ni la evolución de esta institución constitucional definir el modo como se configuran estas instituciones corresponde en primer lugar al diseño institucional a través de las reformas constitucionales y legislativas pertinentes como se ha explicado de manera bastante detallada en la ponencia la actual regulación es producto de una evolución es por ello que de ninguna manera esta sentencia podrá determinar de modo definitivo todos los alcances de la cuestión de confianza y la disolución del congreso uno en cuanto a la posibilidad de plantear cuestión de confianza para reformar el procedimiento de elección de magistrados del tribunal constitucional en la demanda se alega que tanto la elección de magistrados del tribunal constitucional constituye un procedimiento en el que solo participa el congreso de la república constituye una materia que no puede ser objeto de cuestión de confianza considerar que en tanto el procedimiento de elección de magistrados del tribunal constitucional está a cargo únicamente del congreso de la república no permite poner al poder ejecutivo impulsar una cuestión de confianza relativa al mismo se inscribe en una concepción desfasada del concepto de separación de poderes como lo ha señalado este tribunal constitucional de manera sostenida la separación de poderes que configura nuestra constitución no es absoluta porque de la estructura y funciones de los poderes del estado regulados por ella también se desprende el principio de colaboración de poderes es decir las relaciones entre diferentes poderes contienen mecanismos de control y colaboración como se señaló en la sentencia recaída en el expediente 6 2018 PI ya de este colegiado sobre la cuestión de confianza la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la constitución de manera abierta con la clara finalidad de brindar al poder ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera asimismo se señaló que es posible plantear cuestiones de confianza respecto de proyectos de ley de otro lado el por de otro lado si bien la impartición de justicia está a cargo del poder judicial y otros órganos constitucionales autónomos como el tribunal constitucional la legitimidad de las resoluciones jurisdiccionales no es ajena al poder ejecutivo en este sentido el artículo 118 inciso 1 de la constitución establece que le corresponde al presidente de la república cumplir y hacer cumplir la constitución por lo que resulta legítima la preocupación por lo que la elección de los miembros del tribunal constitucional se lleve a cabo respetando estándares de transparencia es en el ejercicio de dichas competencias que el poder ejecutivo presentó un proyecto de ley relacionado con la reforma de la ley orgánica del tribunal constitucional con la intención de dotar a dicho procedimiento de la mayor transparencia lo que resulta válido no obstante que concuerdo con la ponencia en este extremo soy de la opinión de que entre los fundamentos 178 al 180 se incurre en un exceso ciertamente el proyecto de ley presentado por el ejecutivo pretendía dotar de mayor transparencia la elección de los magistrados del tribunal constitucional no obstante no nos corresponde en esta sentencia opinar si la modalidad ordinaria de elección es mejor que la modalidad por invitación ni mucho menos sugerir un mecanismo combinado como se hace en el fundamento 180 ello le corresponde al legislador dos en cuanto a si la en cuanto a si la denegación de la confianza por parte del Congreso de la República solo puede darse de forma expresa o tácita considero que la solución que le dé el tribunal a este asunto en particular debe ser meditado con mucha prudencia al respecto validar una denegación fáctica de confianza implica otorgarle al Poder Ejecutivo la capacidad de evaluar por sí mismo y ante sí si en el caso se ha producido la denegación de la cuestión de confianza y en concreto si se cumple un requisito indispensable para proceder a la disolución del Congreso debemos evitar una interpretación que fomente actitudes abusivas por parte del Poder Ejecutivo de otro lado también debemos tomar en cuenta que una postura en exceso formal que sólo admita una denegación de la cuestión de confianza en forma expresa abrirá la posibilidad de que el Congreso de la República se evite el peligro de ser disuelto sin aceptar en los hechos el pedido del Poder Ejecutivo lo que desnaturalizaría la cuestión de confianza en este aspecto me parece sensato lo señalado en el Fundamento 206 del proyecto de sentencia en el sentido de que la disolución del Congreso no puede ser una herramienta ordinaria a ser empleada por el Poder Ejecutivo sino más bien una medida de última ratio para solucionar un conflicto severo dentro de la clase política como lo señalé en la primera parte de mi exposición esta sentencia no agota el debate ni la regulación de la cuestión de confianza por lo que la respuesta que dé el Tribunal Constitucional no impide futuros ajustes de la institución a través de modificaciones del reglamento del Congreso y de la propia Constitución por lo expuesto y respecto al caso concreto apoyaré la ponencia con un fundamento de voto muchas gracias señorita Presidenta muy bien gracias magistrado a continuación magistrado José Luis Ardón puede hacer uso de la palabra muchas gracias señorita Presidenta estimados colegas en el voto singular que emití en noviembre pasado sobre la medida cautelar solicitada por el Congreso de la República en este expediente afirmé que existían razones de forma y de fondo que llevaban a concluir que su disolución había sido inconstitucional la ponencia presentada por nuestro colega Carlos Ramos en el cuaderno principal no ha logrado persuadirme de lo contrario por tanto me reafirmo en esa opinión sin embargo como dije también entonces el Tribunal Constitucional debe resolver este caso previendo las consecuencias de sus actos como lo requiere su jurisprudencia por ello no puede soslayar la situación política preexistente en el país restableciendo sus funciones al Congreso disuelto esto supondría recrear una situación de conflicto político insostenible estamos aquí entre Esila y Cariplis por esta razón me permito sugerir que nuestro pronunciamiento comprenda tres puntos uno declarar la inconstitucionalidad de la disolución del Congreso por razones de forma y de fondo dos declarar no obstante ello que la convocatoria a las elecciones del nuevo Congreso para el próximo 26 de enero es válida y tres declarar que el actual presidente de la República no puede postular en las elecciones generales de 2021 al proponerles esto recojo la sugerencia que nos alcanzó el defensor del pueblo en su amicus curia pero recojo también la idea central del república mismo americano de los siglos 17 y 18 que enfatizó la importancia de la rotación en la jefatura del Estado para lograr gobiernos limitados que permitieran el florecimiento de las libertades ciudadanas el presidente de la República ha dicho que dejará el poder el 2021 yo confío en su palabra pero tenemos experiencias cercanas que nos obligan a ser cautelosos es posible e incluso probable que luego surjan voces que lo mal aconsejen y le hagan perder la perspectiva llevándolo a aventurarse por el camino de forzar su reelección no faltarán constitucionalistas y medios de comunicación que lo empujen a ello la forma en la que el presidente de la República disolvió el Congreso nos mostró su lado humano demasiado humano el 30 de septiembre sus ministros irrumpieron en el hemiciclo del Congreso pretendiendo cambiar la agenda de la sesión que se había convocado 11 días antes sólo para elegir a los magistrados que nos debían sustituir en este Tribunal Constitucional dijo el Ejecutivo que tenía una mejor idea de cómo llevar a cabo esta elección sin embargo el artículo 129 de la Constitución dice el Consejo de Ministros en Pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios salvo la de votar si no son congresistas los ministros no tienen pues más prerrogativas que los parlamentarios y ninguno de ellos puede pedir a última hora que se cambie completamente la agenda de la sesión porque se le ha ocurrido una mejor idea la inconstitucionalidad de su conducta es tanto mayor si se considera que la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional es responsabilidad exclusiva del Congreso el artículo 201 de la Constitución establece que los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros en el Perú el Ejecutivo no participa en el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional por tanto puede sugerir mejoras al mismo a través de los canales legales correspondientes pero no hacer cuestión de confianza sobre ellas tratando de imponer su opinión en el Fundamento 75 de la sentencia emitida en el caso cuestión de confianza este Tribunal Constitucional dijo la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera la conformación del Tribunal Constitucional no es un asunto vinculado a la gestión del gobierno es un asunto de Estado que trasciende a cualquier gobierno plantear una cuestión de confianza sobre una propuesta para modificar este procedimiento implicó menoscabar las atribuciones del Congreso de la República y vulnerar el principio de separación de poderes establecido en el artículo 43 de la Constitución este dice que el gobierno del Perú se organiza según el principio de la separación de poderes el Ejecutivo tampoco podía asumir que la cuestión de confianza planteada había sido denegada tácitamente al continuar el Congreso con la agenda de la sesión de hecho como debe ser la primera denegatoria de confianza a este gobierno al Gabinete Zavala fue expresa como regla general la manifestación de la voluntad de los entes estatales debe ser expresa para que pueda ser cierta y debidamente conocida por excepción una norma jurídica puede establecer previamente y con carácter general un sentido determinado a su silencio en este caso no existía ni existe dicha norma el Ejecutivo no podía inventársela a última hora indudablemente la actuación del Ejecutivo fue pues inconstitucional debemos declararlo con claridad sin embargo el Tribunal Constitucional no puede ordenar la restitución del Congreso disuelto ya que ello sería soslayar la situación política preexistente en las elecciones generales de dos mil dieciséis el partido del expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski obtuvo sólo dieciséis por ciento de los asientos del Congreso a la luz de nuestra historia ello hacía inviable su gestión una renovación del Congreso a mitad del periodo presidencial habría permitido que el pueblo resuelva esta situación pero la Constitución incompleta no prevé la renovación escalonada de los poderes elegidos las circunstancias nos obligan a declarar también la validez de la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso máxime cuando faltan pocos días para su realización sin embargo en observancia al mismo principio de previsión de las consecuencias de nuestros actos debemos declarar finalmente que el actual presidente de la República no puede postular en las elecciones generales a realizarse el 2021 él fue elegido por el voto popular como integrante de una plancha presidencial por un periodo de 5 años 2016 2021 ejerciendo la presidencia de la República desde el 23 de marzo de 2018 por tanto le es aplicable la prohibición contenida en el artículo 112 de la Constitución no hay reelección inmediata este pronunciamiento que propongo entroncaría con aquel que hasta hoy es reconocido como el más importante que ha emitido este Tribunal Constitucional en sus casi 25 años de historia el voto singular de los magistrados Aire Roca Rey Terry y Reboredo Marzano en el caso Ley de Interpretación Auténtica del 16 de enero de 1997 cuando emitieron ese voto Alberto Fujimori no había inscrito aún su candidatura para participar en las elecciones generales del año 2000 sin embargo el 5 de abril de 1992 había disuelto inconstitucionalmente el Congreso en el que tenía sólo 21% de los asientos aunque esa medida contó con el aplauso de una abrumadora mayoría de ciudadanos ellos dijeron que Fujimori no podía ser entonces candidato como en efecto terminó siéndolo al pronunciarse sobre una situación hipotética nuestros antecesores fueron vilipendiados y hasta destituidos de sus cargos por el Congreso el 28 de mayo de 1997 sin embargo la tormenta pasó y en los últimos 20 años una urna en el descanso de la escalera principal de esta casa y una vitrina en esta misma sala exhiben copias de su voto como símbolo de lo que representa este Tribunal Constitucional un freno a los excesos del poder en las últimas semanas algunos de nosotros y nuestras familias hemos sido objeto de agravios y amenazas de todo tipo por parte de algunos miembros de organismos estatales disque autónomos y algunos medios de comunicación disque independientes no debemos dejarnos intimidar por ellos somos peruanos de bien que actuamos aquí de buena fe cuidando los intereses de largo plazo de nuestra Nación por ello repito mi voto es por declarar fundada la demanda y en consecuencia la inconstitucionalidad de la disolución del Congreso realizada el 30 de septiembre pero también la validez de las elecciones del próximo 26 de enero y el impedimento para que el actual Presidente de la República postule las elecciones generales de 2021 muchas gracias bien gracias señor magistrado a continuación el magistrado Augusto Ferrero Costa hará su intervención muchas gracias quería agradecer especialmente al doctor Carlos Ramos por haber citado el expediente que tiene la misma numeración que el que estamos viendo a diferencia que es del año 2018 en lugar del año 2019 pero si quisiera justamente también agradecerle al doctor Miranda haber hecho la misma cita a esta resolución de la cual nosotros tuvimos el honor de ser ponentes pero quisiera volver a leer el párrafo al cual dio lectura el doctor Ramos y hacer algunas atingencias el párrafo dice lo siguiente este tribunal constitucional encuentra que la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la constitución de manera abierta con la clara finalidad de brindar al poder ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera muy bien si ocurrimos al diccionario de la real academia española gestionar significa acción y efecto de administrar vale decir esta institución constitucional la cuestión de confianza está pues circunscrita a la gestión a la administración ahora hemos escuchado el doctor Ramos decir que no podía considerarse la manifestación del presidente del consejo de ministros en el congreso como una actitud caprichosa y arbitraria sin embargo también ha citado su expresión que en caso que sea denegada si continúa la sesión con el voto para los magistrados del tribunal constitucional entonces se podría pues considerar válidamente como una respuesta negativa pero nosotros que tenemos acostumbrados al ejercicio del derecho ahora en materia constitucional pero anteriormente en la especialidad del derecho civil quiero expresar que la actitud que tomó el presidente del consejo de ministros se puede tomar como la expresión de que si continúa la sesión vamos a considerar denegada una invitación a la manifestación tácita y hay manifestaciones que evidentemente por su importancia como es por ejemplo en el matrimonio tienen que ser expresas como es la manifestación que tenemos los magistrados del tribunal constitucional cuando juramos ser magistrados y cuando con la doctora Ledesma gracias a a su invitación es jurado justamente como vicepresidente del mismo son manifestaciones expresas no tácitas y yo creo que la importancia que le están dando ahora a las autoridades a esta actuación tácita y a esta actuación de fáctica lo fáctico significa una acción de hecho y el hecho se antepone al derecho precisamente cuando lo que se requiere es una expresión escrita creo que estas atingencias era necesaria necesario hacerlas porque se ha hablado también de mayor transparencia que lo hace que resulte válido y creemos que esto pues no es así que es fundamental y ateniéndonos al derecho civil en un artículo que quiero dar lectura que dice el artículo 141 del código civil no puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración expresa o cuando el agente formula reserva o declaración en contrario vale decir en este caso quería aclarar cuál era nuestra posición respecto a esta institución tan importante que estamos viendo en la facultad de elegir a los miembros del tribunal constitucional por el artículo 201 de la constitución política del Perú que fue la que ha dado lugar pues a esta aplicación de la cuestión de confianza muchas gracias gracias otro magistrado que quiere intervenir puede apagar su micro magistrado ferrer nos damos por agotados esta primera ronda para pasar a la segunda muy bien magistrado blume luego magistrado me parece que el magistrado espinoza saldaña expresó su deseo de intervenir en primer lugar yo no tengo ningún inconveniente yo no lo hice te agradezco la delicadeza yo he visto que tú has querido intervenir y yo muy respetuosamente espero después de tu intervención con todo gusto dejo en manos de la presidenta determinar que magistrado interviene en primer lugar magistrado blume y luego magistrado espinoza saldaña bien, muchas gracias yo quisiera empezar esta intervención agradeciendo a la presidenta de nuestro tribunal constitucional por las palabras que expuso al principio de su intervención cuando ponderó que este tribunal constitucional está integrado por personas expertas en materia constitucional y que han demostrado autonomía e independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional constitucional y en esa línea hacer un apunte que es importante sobre todo teniendo en cuenta que esta sesión es observada por todo el país y me refiero al hecho de que este no es un foro político este no es un foro de contienda política entre representantes de diversas orientaciones o partidos políticos este es un foro constitucional y este tribunal no va a resolver por presiones políticas de uno u otro sector a uno u otro magistrado este tribunal va a resolver en ejercicio de sus funciones a la luz de la constitución un proceso competencial un proceso competencial que está consagrado en la constitución como un mecanismo que permite al tribunal constitucional consagrarse un ejercicio adecuado un ejercicio cabal un ejercicio constitucional de las competencias que tienen los órganos de rango constitucional y determinar cuando se produce una afectación a lo que don Valentín Paneagua Corazado denominaba el cuadro de asignación competencial consagrado por el legislador constituyente en la carta vigente es decir cuando un órgano de rango constitucional actúa dentro de los parámetros establecidos en la constitución respecto al ejercicio de sus competencias y atribuciones y cuando ese órgano se extralimita omite o se excede o aún ejerciendo la competencia lesiona competencias de otro órgano constitucional entonces a nosotros como tribunal constitucional de nuestro país nos corresponde la inmensa tarea de determinar en este momento histórico que vivimos después de haber transcurrido casi un cuarto de siglo en democracia continua de haber sucedido en forma inédita en la historia republicana del Perú siete presidentes manteniéndose el hilo constitucional determinar si la decisión del actual mandatario se ajustó o no a la constitución cuando tuvo por denegada fácticamente la confianza solicitada y decidió disolver el congreso de la república inmensa tarea que tenemos pero tarea que debemos resolver a la luz de la constitución y teniendo en cuenta nuestro rol y nuestro rol es un rol sumamente trascendente pero muchas veces incomprendido somos el garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales que son derechos que tienen todos los seres humanos sin importar el rostro la posición social las características y cualquier otra diferencia y un tribunal garante de la vigencia o del imperio de la constitución como norma suprema de la república y expresión del poder constituyente que es el poder fundacional del estado nación inmensa tarea que tenemos y esta inmensa tarea es la que hoy nos coloca en este pleno jurisdiccional que por iniciativa de usted magistrada presidenta lo estamos realizando en forma abierta en digamos presencia de todo el país también inaugurando una modalidad que está a nivel de ensayo a nivel de plan piloto pero que vamos a ver hasta qué punto mantenemos en el futuro en otros casos entonces dicho esto yo quería ponderar el esfuerzo del magistrado Carlos Ramos Núñez el magistrado ponente porque sin lugar a dudas ha elaborado una ponencia bastante interesante extensa prolija con una serie de aportes y datos que yo reconozco demuestran su entrega en este caso y muy sinceramente le agradezco señor magistrado Carlos Ramos Núñez por este esfuerzo que usted ha hecho pero a la par de formularle mi agradecimiento le formulo también mi posición respecto a su ponencia y quisiera señalar desde ahora que yo discrepo abiertamente con la ponencia del magistrado Carlos Ramos que concluye en que es infundada la demanda y que el presidente de la república actuó estrictamente en el marco de la constitución sin cometer ningún exceso ni incurrir en ningún acto de inconstitucionalidad y tengo una discrepancia muy radical porque contrariamente a lo que él le expresa yo sí creo que esta demanda debe ser declarada fundada y debe ser declarada fundada porque ha habido infracción a la constitución por parte del señor presidente de la república a quien respeto esta infracción se ha producido al haberse disuelto inconstitucionalmente el congreso de la república utilizando una figura inexistente en nuestro ordenamiento constitucional que ha denominado delegación fáctica de confianza y en consecuencia debe anularse el decreto supremo de disolución del congreso de la república sin embargo considero también que esta decisión no debe conllevar la vuelta al estado anterior porque no olvidemos que en armonía con el artículo 113 del código procesal constitucional el tribunal constitucional al resolver los procesos competenciales puede establecer las medidas que a su juicio sean armónicas con la situación fáctica producida a raíz de la actuación indebida de un órgano de rango constitucional que lesiona competencias de otro órgano de rango constitucional es decir tiene la posibilidad de modular los efectos de su decisión y yo coincido con los magistrados que han señalado en forma clara que entiendo yo a raíz de esta norma que establece el artículo 113 lo siguiente la sentencia del tribunal constitucional vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos determina los poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las disposiciones resoluciones o actos viciados de incompetencia sin embargo este mismo artículo 113 señala lo siguiente en su parte final asimismo resuelve es decir el tribunal resuelve en su caso lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos es decir el tribunal en virtud de esta disposición del código progresal constitucional está habilitado a adoptar las medidas concretas relacionadas con la situación que se presenta y desde mi punto de vista justamente esta norma habilita al tribunal a adoptar medidas en orden a una consideración de la situación política y social que vive el país en la cual desde mi punto de vista sería altamente negativo y conflictivo tomar una decisión de que el congreso disuelto vuelva a entrar en operación creo que en ese sentido tenemos que seguir la línea establecida por la sentencia del tribunal constitucional 25 2005 proceso de inconstitucionalidad que en su fundamento 108 en armonía con la sentencia 5 2005 proceso competencial fundamento 59 señala que el tribunal y específicamente el juez constitucional debe tomar como uno de sus principios de acción al intervenir en los procesos constitucionales el principio de previsibilidad de las consecuencias de sus decisiones y además su función pacificador en virtud de estos dos principios yo considero que no cabe una vuelta atrás en lo que se refiere a la decisión de disolver el congreso más aún cuando ya hay un proceso electoral en giro hay una convocatoria hay candidatos inscritos hay una fecha cierta para las elecciones y por lo tanto mi posición al respecto es que ese proceso se mantenga y que el pueblo sea consultado respecto a los nuevos integrantes del congreso de la república pero pienso que además en esta sentencia deben establecerse algunos algunos parámetros algunas medidas para que esta historia no se repita para que no volvamos a ser testigos en el país de una decisión de una decisión presidencial basada en una denegatoria tácita o ficta como se le ha denominado y por eso esta sentencia debería desde mi particular punto de vista establecer algunos criterios para que no volvamos a vivir esta lamentable experiencia y esos criterios deberían ser en principio los siguientes que no hay denegación tácita de cuestión de confianza no hay denegación tácita de cuestión de confianza y no la hay porque la constitución no permite no establece no regula esa figura el pedido de cuestión de confianza tiene que ser agendado debatido y votado por el congreso de la república es así como el parlamento expresa su voluntad tenemos que quedar claro que en el estado constitucional el parlamento se expresa a través de sus decisiones colegiadas previo debate y siempre que los temas hayan sido oportunamente y reglamentariamente siguiendo los trámites respectivos agendados y por lo tanto una cuestión de confianza debe pasar por todo ese trámite no debes interpretarse que la cuestión de confianza ha sido denegada fácticamente además esa esa denegatoria fáctica nos coloca en el territorio de la discrecionalidad libre o libérrima de un gobernante no digo de este gobernante sino a futuro que podría interpretar que se ha producido tal denegación y disolver el congreso con lo cual quiebra el estado constitucional porque si afectamos el núcleo duro de la constitución respecto al ejercicio del poder político que es la división de poderes estamos afectando el sistema mismo otro parámetro que debería fijarse es que ningún órgano o poder del estado pueda atribuirse la competencia de interpretar que determinados actos del parlamento distintos a los de su proceso deliberativo y de votación pueden ser entendidos como una denegatoria de un pedido de cuestión de confianza formulado por el ejecutivo hay que entender que hay competencias exclusivas y excluyentes y a eso me voy a referir dentro de unos minutos y también establecer que no cabe solicitar cuestión de confianza sobre materias que son competencias de otros órganos y poderes del estado y que no están referidos a medidas que el ejecutivo requiera para su gestión esto digamos es un planteamiento que me distancia radicalmente de la ponencia del magistrado Ramos que como repito opta por declarar infundada la demanda y convalidar toda la situación que se ha producido y que desde mi punto de vista es una afectación al orden constitucional y en ese sentido voy a señalar lo siguiente uno de los aspectos básicos del estado constitucional peruano que es un estado que estamos construyendo con un inmenso esfuerzo desde la constitución de 1979 es entender que en el estado constitucional no existe territorio liberado de control cuando se trata de dos aspectos fundamentales la defensa de los derechos de las personas y la defensa respeto rescate y guardianía de la vigencia de la constitución como norma suprema de la república es un estado donde no existe territorio liberado y en donde el sistema de compensación e inter control del poder se encuentra regulado por la constitución escrupulosamente y es un estado en donde hay división de poderes con competencias exclusivas y excluyentes y es un estado que como lo señala el destacado constitucionalista mexicano Diego Valadez que es un connotado experto en esta materia que en un libro denominado problemas constitucionales del estado de derecho señala que la tolerancia es el eje del constitucionalismo y que el diálogo es el núcleo del constitucionalismo diálogo alturado diálogo respetuoso diálogo incondicionado diálogo sin un caces diálogo sin una pistola en la sien que si no me da la razón tomo tal o cual medida y en un estado constitucional todos tienen que entender gobernantes y gobernados y autoridades de todos los entes públicos que deben ejercer sus competencias y atribuciones en el marco de la constitución y con un espíritu de tolerancia y de diálogo abierto sincero franco para llegar a acuerdos el país es el que juzgará si en todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos ha habido por las partes involucradas esa tolerancia que exige el estado constitucional ese diálogo alturado franco sincero incondicionado y sin un caces que exige el estado constitucional o no o ha habido una posición cerrada impuesta incondicionada para tomar determinadas decisiones eso es algo que tendrá que analizarse ya desde otros puntos y otras perspectivas ahora bien ha habido en este caso una serie de hechos inconstitucionales desde el ingreso inopinado del señor presidente del consejo de ministros a la sesión de pleno yo quería señalar recogiendo lo que en una posición anterior recordó en otro en una decisión que no precisamente es esta sino previa en el me parece que fue en su voto en la medida cautelar lo que dijo el magistrado Sardón y me voy a permitir citarlo dice ciertamente el principio de separación de poderes se expresa de diferentes formas en los países presidencialistas y en los parlamentaristas sin embargo tengan uno u otro sistema de gobierno ninguno permite que el jefe de estado le dispense al parlamento un trato semejante al que le dio en el caso de autos y señala el magistrado en los estados unidos paradigma del presidencialismo los secretarios no pueden ingresar al congreso salvo acompañando al presidente cuando este presenta anualmente el estado de la unión y en el reino unido paradigma del parlamentarismo la reina no puede ingresar siquiera a la cámara de los comunes en este caso cuando la reina quiere hablarle a los comunes los convoca a la cámara de los lores a través del black rock que recibe un portazo en las narices para que recuerde la separación de poderes solo a su insistencia golpeando tres veces la puerta de la cámara ellos reciben escuchan y atienden el pedido de la reina y evidentemente que el trato que el presidente de la república y sus ministros le dispensaron al congreso fue no solo descortés y prepotente sino vulneró el principio de separación de poderes y esa no es la manera de mejorar las instituciones políticas y afirmar la democracia en el país que vuelvo a repetir debe regirse por la tolerancia y el diálogo ponderado mesurado alturado la separación de poderes por lo demás no es un fin en sí mismo sino un medio para alcanzar el equilibrio de poderes a través de este el constitucionalismo busca tener un gobierno limitado y en esto quiero detenerme el gobierno limitado también es un concepto que hace a la base misma de nuestro sistema constitucional la clave está en que todos respetemos escrupulosamente las competencias pero cuando un poder del estado empieza a incursionar y a imponer una posición a otro poder del estado estamos entrando en el territorio del gobierno ilimitado y por lo tanto estamos afectando el sistema de pesos y contrapesos y por lo tanto estamos afectando el sistema de distribución del poder y estamos afectando el núcleo del estado constitucional hay que ser claros al constitucionalismo le corresponde perdón al legislativo le corresponden las funciones cuyo cumplimiento requiere mayor debate y consenso al ejecutivo las que necesitan mayor celeridad y voluntad y al judicial las que exigen mayor reflexión y prudencia ya ha explicado con toda claridad mi ilustre colega el magistrado vicepresidente don Augusto Ferrero Costa que es lo que resolvimos en el caso anterior y nosotros en el caso anterior fuimos sumamente claros al establecer que sí que en el tema de la cuestión de confianza el poder ejecutivo tenía un amplio margen pero dentro del ejercicio de sus políticas de gestión gubernamental y ha quedado claro que gestión gubernamental es administrar y entonces uno se pregunta ¿era constitucional que independientemente del acto que he mencionado y que he cuestionado del ingreso inopinado brusco del señor presidente del consejo de ministros a una sesión del congreso y alguien dijo ahí y yo lo repito ahora acaso el presidente del congreso puede irrumpir en el en el consejo de ministros y decir que le están denegando un pedido porque en ese momento no estaba programada su intervención eso es un accionar constitucional regular respetuoso es una pregunta que dejo en el tintero pero yendo a la presentación del proyecto ¿qué cosa dice el artículo 201 de la constitución perdón 201 y siguientes dicen que hay un tribunal constitucional compuesto por un número determinado de magistrados que ejerce ciertas competencias y que tiene entre sus magistrados a quienes el congreso ha elegido en virtud de la ley respectiva es decir la constitución le otorga al congreso la facultad exclusiva y excluyente de elegir a los magistrados del tribunal constitucional y así ha sido y se ha respetado durante todos estos años en que el tribunal viene funcionando es el congreso sin ninguna interferencia el que elige a los magistrados del tribunal constitucional y esa es una competencia exclusiva y excluyente ¿cómo admitir dentro de esta situación que un poder ejecutivo que puede plantear proyectos eso no se niega puede plantear un proyecto en tal o cual sentido de una materia inclusive relacionada con una competencia propia del poder legislativo pero que someta a cuestión de confianza una propuesta que afecta a las competencias exclusivas y excluyentes del poder legislativo y le diga si tú no me apruebas este proyecto como yo te digo respecto al nombramiento de magistrados incurres en causal de disolución por denegación de confianza yo me pregunto ¿dónde está esa facultad? y he revisado toda la constitución he revisado la doctrina todos los años que tengo enseñando con derecho constitucional y con toda honestidad no la encuentro hasta ahora no la encuentro yo quisiera ya para terminar enfatizar que ciertamente ha habido pues un exceso y esta figura de la denegación fáctica es un invento totalmente inconstitucional que al cual se ha recurrido pero que no resiste un análisis de constitucionalidad y por lo tanto yo hago una invocación a que veamos esto con la trascendencia del caso el magistrado Sardón ha recordado ya una situación del pasado en donde se trató de imponer una decisión y al final la justicia se abre paso y hoy esos magistrados que discreparon son recordados y los magistrados que simplemente estuvieron de acuerdo con la situación que se presentó no son recordados y lo que ha quedado es el ejemplo de Aguirre Roca Rick Terry y Delia Reboredo de Moore y justamente hay dos testimonios de su valiente decisión este es un momento de decisiones patrióticas de decisiones comprometidas de decisiones más allá de las presiones en que el tribunal apartándose de cualquier presión debe decirle al país su verdad y desde mi punto de vista su verdad es que en este país si queremos que el sistema democrático funcione y que el Estado constitucional esté plenamente operativo y tenga éxito debemos ser escrupulosamente respetuosos del ejercicio de las competencias y atribuciones y no tiene ningún órgano el poder suficiente ni la facultad de intervenir en competencias ajenas bajo riesgo de incurrir en una inconstitucionalidad y lo digo con mucho respeto y también con un pesar en este caso más allá de las buenas intenciones lamentablemente ha habido infracción a la constitución y en ese sentido el tribunal no debe soslayar tal situación ni convalidarla es más se ha citado al defensor del pueblo el defensor del pueblo ha tenido varios pronunciamientos pero en un informe que corren autos dice en su parte final otorgarle un margen de discrecionalidad al ejecutivo a fin de determinar sin más criterio que el suyo en qué casos se ha denegado o concedido la confianza supondría un peligro para el equilibrio de poderes es decir aclara que podría generar un precedente de acuerdo al cual los mandatarios podrían concluir cuando convenga a sus intereses que existió un rechazo fáctico de la cuestión de confianza lo que les permite emplear arbitrariamente el mecanismo de disolución yo hago votos para que fruto de este debate que espero no se agote el día de hoy creo que los magistrados debemos reflexionar más tratemos de llegar a un punto a un punto en el cual si fuera posible adoptemos una decisión unánime yo creo que en términos generales estamos estamos de acuerdo en que no vamos a retrotraer las cosas al estado anterior es decir el tribunal por lo que percibo no va a adoptar una decisión que implique que regrese el anterior congreso que era la gran preocupación todos entendemos que eso no es factible no es posible y el proceso electoral va a continuar y va a haber un nuevo congreso pero acá estamos entonces en el ámbito delimitado al análisis de si hizo bien o no y con esto termino si hizo bien o no el poder ejecutivo y el señor presidente constitucional de la república en disolver el congreso recurriendo una figura inconstitucional que era la cuestión de confianza y desde mi punto de vista hizo mal y desde mi punto de vista incurrió una infracción constitucional y entonces tenemos que buscar algún mecanismo para que esto quede claro porque acá lo que importa es el futuro y el futuro del Perú está ligado al respeto a la constitución y a su modelo de Estado para que esta historia no se repita eso es todo presidente gracias magistrado por razones personales vamos a hacer un break de 10 minutos y luego continúa el uso de la palabra el magistrado Eloy Espinosa en la transmisión por favor retomando la sesión del pleno a continuación el magistrado Eloy Espinosa Saldaña tiene el uso de la palabra gracias presidenta gracias colegas gracias a los funcionarios y sobre todo a las personas de cualquier condición y consideración que están siguiendo este debate esta es una apuesta importante del tribunal por legitimar sus decisiones en temas que son centrales para la vida de nuestro país ya sea en la limitación del ejercicio del poder o en la protección de los derechos de las personas y sobre todo de los sectores más vulnerables brevísimamente comienzo con una anécdota entonces aquí se habló de tres grandes magistrados que honraron al tribunal poniendo la cara y consiguiendo un pronunciamiento como después unos años después conseguimos otro algunos de nosotros de la corte interamericana yo tengo la suerte de tener la medalla de rey Terry ¿por qué? lo conocí en una situación y él ya era bastante enfermo me hace llamar a su casa y me dice usted va a ser magistrado del tribunal constitucional un gran honor le digo yo no tenía ley de edad y usted lo va a hacer porque percibe cuál es la responsabilidad que tiene el magistrado del tribunal constitucional el magistrado del tribunal constitucional lo que tiene es que hace la constitución no es un libro cerrado la constitución es una pauta de principios de derechos de valores que nos permiten ir creando y recreando la vida cotidiana la responsabilidad del juez constitucional dijo Reiterio y yo suscribo eso es precisamente esa recreación frente a temas que no tienen respuesta a todos y en ese esfuerzo estado puedo haberme equivocado muchas veces como todo ciudadano pero en ese esfuerzo estado y esta circunstancia nos lleva precisamente este esfuerzo porque nos encontramos con un régimen político una estructuración de las relaciones entre los órganos más importantes del estado peruano sobre todo congreso y gobierno que no es plenamente presidencial entonces no podemos hablar de secretarios ni darle tratamiento cuando van al congreso a los ministros como secretarios pero que tampoco es un que introduce elementos del parlamentarismo y a veces juega esto de manera compleja cuando el presidente tiene mayoría parlamentaria es un escenario bastante sencillo para el presidente y muy duro para la oposición pero cuando el presidente no tiene mayoría parlamentaria y hemos introducido una serie de elementos de régimen parlamentario lo que podemos causar en situaciones por lo menos de confusión eso para tenerlo presente la cuestión de confianza no existe en Estados Unidos se le inventaron los franceses hace muchos años y se le inventaron un contexto donde ojo cuidado si hay que decirlo era libérrima la situación de en qué tema se planteaba y recién en el 2008 había una racionalización para algunos temas y algunos recaudos bastante menores que los nuestros por cierto entonces eso para tener claro lo que estamos hablando dos hay cosas que aquí no podemos discutir nosotros somos jueces y como bien se ha dicho no somos políticos y discutimos en función de lo que se nos plantea aquí nadie nos plantea fijar cuál es la duración del mandato de el actual presidente Vizcarra queda claro que él viene a complementar el periodo de renunciante al presidente Kuczynski aquí queda claro se han mencionado algunas sentencias pero realmente la sentencia clave en el caso peruano es el caso Lizana Pueyes y antes Lizana Pueyes inspirada en un elemento que no debemos olvidar que es el de la convencionalización del derecho a la protección de los derechos con el escenario internacional que se hace uno con el escenario internacional y a Tama contra Anita Garagua que dice que las discusiones sobre el ejercicio de derechos o competencias de los órganos electorales no pueden paralizar procesos porque esos procesos son a su vez el ejercicio de un conjunto de derechos fundamentales hay cosas que no podemos discutir hay cosas que debemos rescatar nuestro rol pacificador nuestro rol moderador nuestro rol moderador nos ha reclamado que a pesar de las susceptibilidades de muchos hayamos dado legitimidad procesal porque el tribunal tenía que conocer este tema para dar una respuesta que el país nos reclama la brevedad al respecto pero vamos a lo que se nos plantea no se nos plantea hablar en cualquier escenario se nos plantea hablar en el escenario de un proceso competencial por menos K ¿qué quiere decir eso? hay una institución que tiene sus competencias y hay otra institución que interfiere en las competencias de dicha institución ¿eso ha ocurrido aquí? independientemente de simpatías o antipatías yo detecto tres problemas que finalmente comparto con ustedes y que me van a llevar a que con un fundamento de voto entonces asuma el sentido de la posición planteada por la ponencia votar por fundada el primer problema es realmente hubo una invasión de competencias privativas del Congreso veamos qué es lo que se estaba planteando se estaba planteando quitarle al Congreso la posibilidad de elegir magistrado o tribunal con seguridad no eso nunca estuvo en discusión lo que se estaba planteando era una modificación procedimental que por cierto como todos sabemos es de ejecución inmediata cuando me cambio un procedimiento cuando me cambio un proceso entonces eso tiene la vocación de regir de inmediato qué es lo que se decía nadie discutía que el Congreso eligiera a nuestros sucesores como magistrados de tribunal lo que se discutía es que lo hiciera con unas pautas que no aseguraban ciertos parámetros de transparencia y como bien se ha dicho aquí no sólo era una discusión interna era un informe del sistema interamericano y nada menos que el relator de independencia judicial de Naciones Unidas entonces qué es lo que se planteaba con el ejercicio del artículo 105 tratamiento preferencia de un proyecto no que le quitáramos la competencia al Congreso sino que se le dijera mira al Congreso así como se hizo informalmente con los magistrados que todavía están en funciones a los cuales se les llamó entrevistas se planteó tachas se da la posibilidad que la gente conociera a quien se elegía no hagamos esto formalicemos esto planteemos esto y no nos encontremos con situaciones difíciles de explicar como que durante todos los años se votó en estricto orden alfabético por los candidatos y ahora resultó que un candidato con letra O terminaba siendo votado antes que cualquier otro entonces seamos claros entonces nadie le quitó ni le buscó quitar al Congreso la posibilidad de elegir magistrado de tribunal dos el pronunciamiento del tribunal apuntaba en una lógica mencionado acá el caso por Augusto en una lógica de competencias amplias sí es cierto pero claro con todo respeto a la lógica del derecho civil el derecho constitucional se maneja por otros parámetros y se maneja por otros parámetros que el mismo Congreso va bastante más allá que la sentencia del tribunal el mismo Congreso es el que va a permitir dar cuestión de confianza ya no sólo sobre leyes ni tampoco sobre leyes de aplicación inmediata sobre reformas constitucionales aprobadas por referéndum este Congreso que ahora ha sido disuelto veremos si constitucional o no constitucionalmente disuelto es el que le permite a este gobierno plantear ya no reformas legales de parte procedental reformas constitucionales que con todo respeto nada tienen que ver si hacemos una comprensión restringida de la gestión de gobierno con la gestión de gobierno y además un detalle no sé si formalmente yo creo que más formalmente y de otra manera no olvidemos una cosa toda esta argumentación de invasión de competencias privativas como queda cuando finalmente es este Congreso quien le otorga la confianza a la medida planteada porque no es que este Congreso al final del día 30 dice no expresamente este Congreso dice sí dice bueno vamos a entonces admitirlo ahora cuando lo dice y qué intención refleja eso es un tema que iré después pero lo que sí quiero entonces ir cerrando este punto entonces para tenerlo claro no hubo una invasión de competencias yo hago una propuesta para cambiar un trámite pero el Congreso sigue siendo quien elige a los magistrados lo único que estoy planteando es en una línea de una interpretación sugerida por una serie de órganos en una dinámica de convencionalización del derecho entonces que haya más transparencia y es una dinámica reclamada también por importantes sectores de la población aquí el segundo tema que se nos plantea es cuando un político que no tiene por qué tener formación constitucional habla de una disolución tácita es que nosotros no podemos quedarnos en una firma en esa afirmación entonces lo que tenemos que evaluar es en el margen de lo constitucionalmente posible cuál es la respuesta que se puede dar a ciertos problemas que vaya bastante más allá de la formalidad formalidad puesta por un reglamento congreso con carácter de ley pero yo les hago recordar aquí tengo lo 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 recomiendo leer un voto de mi colega Ernesto Blume Fortini cuando plantea precisamente en el caso en el caso DICAPI la necesidad de ir más allá de limitaciones legales o reglamentarias si el margen de la constitución nos da otras posibilidades de actuación y sobre todo de ejercicio de competencias propias de cada uno de los órganos caso DICAPI para que lo tengamos presente entonces si uno lee formalmente el reglamento del congreso parece necesitarse un voto que diga no una vez no dos veces no entro en la discusión que algún abogado ha querido plantear que como que estuvamos hablando de dos gobiernos distintos creo que a todos nos queda claro que el gobierno de de Vizcarra completa el mandato del gobierno de Kuchinsky entonces ya había una disolución un pedido ya había una denegatoria con un don de confianza pero ¿qué pasa si yo no te digo ¿no? pero actúo en una lógica donde mi intención es claramente en contra de arte el anzo e incluso estoy en el límite de lo que los abogados llamamos fraude a la constitución así que es una expresión fuerte pero por ejemplo Marianela Ledesma nos hace una propuesta de cambio de procedimiento para trabajar en el debate muy bien la escuchamos hasta le ponemos tratamiento preferente se la aprobamos pero acto seguido aplicamos el procedimiento anterior dejamos de lado lo que ella nos había planteado pregunta ¿estamos acogiendo el sentido de la cuestión de confianza que se nos plantea o la estamos denegando? no olvidemos que la constitución habla de re usar o sea rechazo no seguimiento abandono de las pautas que se habían previsto o que se estaban pidiendo y en este escenario hagamos un poco de historia aunque el historiador está al costado entonces ¿qué es lo que pasa? se presenta un proyecto de ley contra el mante preferente artículo 105 de la constitución que bien es cierto no necesariamente tenía que programarse inmediato sino en la sesión posterior entonces ya nos trae un problema porque la elección de magistrado del tribunal de la constitución ya estaba convocada con el procedimiento anterior que justamente es lo que la propuesta quiere cambiar y lo quiere cambiar con una lógica de ley de aplicación inmediata entonces no estamos vaciando de contenido del artículo 105 de la constitución dos con todo respeto yo no tengo una evaluación del 129 como la que se ha hecho aquí yo no veo un ingreso inopinado descarado yo veo lamentablemente porque todos estuvimos viendo la televisión como se bloquearon las puertas del congreso para no dejar entrar al presidente del consejo de ministros y algunos ministros que lo acompañaron eso lo vimos todos y todos vemos como el actual presidente de la comisión permanente permite atraer como un gesto de cortesía así lo dice expresamente a través del tiempo que le da un congresista muy amigo mío y pariente de Augusto entonces le da la posibilidad de hablar perdón las disposiciones constitucionales no son cortesía están para cumplirse y hacerse cumplir y el artículo 129 de la constitución es clarísimo cuando asiste el presidente el consejo de ministros y los ministros a una sesión tienen voz y si son congresistas además tienen voto ahí no hay cortesía alguna ahí es el cumplimiento claro de la constitución es más bien una descortesía y una violación del parámetro constitucional no haberlos querido dejar entrar ¿qué ocurre después? cuando se plantea la cuestión de confianza allí una congresista del momento que ahora entiendo está en la comisión permanente plantea una cuestión previa señores nos están trayendo un tema urgente entonces con cuestión de confianza en una materia que si se puede plantear una cuestión de confianza reclama la aplicación del 105 trámite preferente con un planteamiento una cuestión previa ¿y qué se hace con la cuestión previa? en la lógica se ha hablado mucho de colaboración el Estado constitucional independientemente del régimen que tenga y sobre todo cuando tenemos estos regímenes que tienen elementos de presidencialismo y parlamentarismo parte de cooperación pero parte de lealtad y eso también lo dice Diego en su libro entonces en un libro esta es la edición de Astrea en un libro más completo que lo saca para la UNAM entonces así es hoy por hoy entonces la cabeza del Instituto Euroamericano de Derecho Constitucional y no solo lo dice la lealtad constitucional es un tema trabajado en Europa hace 50 años con los alemanes pero ahí lo dejamos entonces si hubiese habido voluntad de discutir lo lógico hubiera sido acoger la cuestión previa analizar la propuesta y después probablemente conseguir el resultado que se quería pero no se quiso hacer se denegó la cuestión previa y se pasó a hacer una votación una de ellas quedó incompleta por recursos y en otra se denegó pregunta este discurso de hechos interpretación del 105 no en los mejores términos o por lo menos no en una lógica de cooperación ni lealtad no acoger el 129 otra vez desaprovechar el 105 ¿hay una intención o hubo una intención de ese congreso de comportarse en una lógica de cooperación y lealtad que es la base para poder plantear las relaciones congreso gobierno sobre todo en esquemas que tienen elementos de uno y otro lado y en ese escenario era constitucionalmente posible para el presidente deducir cuando la constitución habla de rehusar rechazar de negar y no dice con votos preso era posible interpretar que ya no había nada más que hacer y pasar a la disolución no es la salida que más me gusta pero hay cosas que son constitucionalmente necesarias y obligatorias y hay cosas que son constitucionalmente posibles y en el margen de lo discrecional ¿cómo evitamos que esa discrecionalidad sea arbitraria? claro no pueden haber cuestiones y algo ya se ha dicho en este tribunal y en la misma constitución la constitución establece límites a la a la disolución de tiempos de situaciones y no puede haber y eso es doctrina pacífica en todas partes del mundo no puede haber una cuestión de confianza en blanco no puede haber una cuestión de confianza para disminuir derechos fundamentales no puede haber una cuestión de confianza para acabar con la progresividad de la mayor protección de sus derechos a veces los problemas de todos los días nos hacen perder de vista que la pólvora ya está inventada y que hay ciertas cosas que ya están resueltas entonces no creo que sea una buena práctica en términos de derechos de estado constitucional avalar situaciones en las cuales hasta te digo que sí pero procedo en contra del pedido que se está planteando eso no es cooperación eso no es lealtad y con todo respeto tampoco tolerancia y menos estado constitucional bueno y un último tema que se plantea en la en la en la en la demanda del presidente de la comisión permanente que no ha sido aquí abordado imagino por cuestión de tiempo pero como estoy en el tiempo presidenta no creo que entonces haya problemas de esbozar la disolución es una decisión tomada por un órgano político que se materializa jurídicamente con la firma de alguien que asume esa responsabilidad política llame ese ministro en ninguna parte de la constitución que si lo hace expresamente en otros capítulos de la constitución se pide que para este decreto haya la firma del gabinete se pide que haya la firma de ministro no de gabinete y allí hago mío el comentario que planteaba el ponente veamos la situación si estamos ante una denegatoria cuestión de confianza ergo no hay ministros yo tengo que proceder a nombrar por lo menos al presidente del consejo de ministros y ese presidente del consejo de ministros en coordinación con el presidente de la república hará la propuesta de gabinete pero en ninguna parte dice el decreto de solución tienen que firmarlo todos los ministros en ninguna parte basta con que lo firme un ministro no más entonces y ya para ir cerrando entonces esta es una situación sin duda no sencilla cuando cuando incorporamos elementos de diferentes tradiciones jurídicas y lo ponemos en un mismo contexto nos podemos encontrar con situaciones no previstas pero justamente ese es nuestro trabajo como jueces constitucionales jese con brillantes decía concretización de la constitución y nos toca concretizar fijando criterios no haciendo exhortaciones fijando criterios entonces criterio claro a ver si hay una lógica entonces hay una cuestión de confianza en blanco eso no pasa si hay una cuestión de confianza que está planteándose disminuyendo derechos fundamentales eso no pasa si hay una cuestión de confianza que se plantea entonces y el tratamiento que se le da a la misma apunta una lógica de desconocer su intención eso es denegatoria y creo que eso debiéramos decirlo nos corresponde decirlo porque si bien esta es la ventaja de que no es un foro político este es un foro jurisdiccional constitucional entonces démosle criterios en la constitucionalización de la política que no es la judicialización de la justicia a los políticos en este sentido entonces si cierro ahí mi intervención creo que no hubo invasión de competencias privativas del congreso creo que dentro de lo constitucionalmente posible el presidente podía entender que se le había denegado la cuestión de confianza con comportamiento reteado y creo que el decreto de disolución cumplió con los requisitos básicos por no generar los efectos jurídicos no me toca porque esa será una evaluación de otros espacios si pasaron hechos en el interin y que genera entre la publicación del decreto y la decisión presidencial eso escapa al ámbito constitucional y yo no me pronuncio al respecto eso es todo presidenta colegas en esta primera intervención que lo que quería plantear y estoy ya con mi fundamento voto listo para que si el debate se generan los consensos básicos entregarlo a la brevedad gracias magistrado a continuación compartiré con ustedes también mi posición en relación al caso y debo empezar señalando que coincido con la cita que ha señalado el magistrado Eloy Espinosa Saldaña que es Conrad Gess quien en su trabajo creo que hemos coincido en el mismo libro que hemos leído la interpretación constitucional página 61 habla precisamente este autor de la concretización de los derechos y precisamente lo que estamos haciendo acá y mejor cito la cita del autor aquello que no aparece de forma clara como contenido de la constitución es lo que debe ser determinado mediante la incorporación de la realidad de cuya ordenación se trata y a nosotros en este momento y por el cual se nos ha pedido intervenir en este proceso competencial se orienta precisamente a concretizar los alcances del artículo 134 de la constitución tenemos parto iniciando lo siguiente es de público conocimiento el 30 de septiembre de 2019 el presidente de la república decidió disolver el congreso invocando el artículo 134 que dice ese artículo 134 que el presidente de la república está facultado para disolver el congreso siempre y cuando se da este supuesto que se haya negado su confianza a dos consejos de ministros según el presidente de la república asumió que la denegación de confianza puede ser expresa o tácita e introdujo un asunto que calificó como una denegación fáctica y fáctica ¿por qué? porque se remitió a los hechos asumiendo lo que el congreso manifestó claramente su voluntad de no otorgar una confianza planteada por el poder ejecutivo respecto a qué no sólo respecto a la deliberación del proyecto de reforma de la ley orgánica del tribunal constitucional en cuanto a la elección de jueces sino en cuanto a la paralización y para una posterior elección de los magistrados entonces en tal sentido para el presidente de la república resultó legítima la disolución producida la parte contraria del congreso de la república asume más bien otra tesis dice que la denegación de confianza debe ser expresa asume que siempre ha sido así y que no existe figura de la denegación fáctica por ello asume que para otorgar la denegación expresa el parlamento debe realizar una sesión especial en la que vote por no otorgar la cuestión de confianza de modo tal que al no haberse producido esa denegación expresa antes de la disolución del congreso no resulta legítima la disolución producida tesis de la parte demandante entonces la disputa en este caso no es sobre si en realidad todas las denegaciones de confianza en la historia constitucional siempre han sido expresas o no han sido o si han sido expresas en parte o si existe esta figura de la denegación fáctica la solución de la controversia planteada en este caso exige interpretar la frase negar la confianza a que hace referencia el artículo 134 y desde ya tenemos que voy señalando que mi posición es que la negación de confianza debe estar asociada a una voluntad que se exprese de manera clara e indubitable dicho en otras palabras tiene que ver una voluntad clara e indubitable de manifestación de voluntad del Congreso para negar la confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros en este caso concreto considero que dicha manifestación se dio de una manera clara e indubitable se produjo el 30 de septiembre cuando pese a la solicitud planteada por el presidente del Consejo de Ministros en el sentido de suspender el proceso de elección de magistrados el Pleno del Congreso decidió continuar con la agenda programada para dicha sesión es más ante la presentación de la cuestión previa por la congresista Indira Wilka para que se postergue el proceso de elección y se debata la cuestión de confianza el Pleno del Congreso más bien decidió continuar con la votación entonces no se puede interpretar que la frase negado su confianza del artículo 134 siempre debe ser expresa cuando el poder constituyente y acá hay un dato fundamental cuando el poder constituyente ha querido en todos los casos que se cumpla una formalidad expresa lo ha detallado y lo ha exigido por citar en la propia constitución en el artículo 53 el constituyente exige que la nacionalidad peruana no se pierda salvo por renuncia expresa ante la autoridad peruana para el constituyente no es suficiente que la nacionalidad se pierda por una simple renuncia sino que le agrega la formalidad que sea expresa el artículo 60 también en la constitución dice que solo se autoriza por ley expresa el estado que el estado pueda realizar subsidiariamente actividad empresarial el artículo 79 también habla de una ley expresa aprobada por dos tercios de los congresistas para establecer de manera selectiva y temporal un tratamiento especial el artículo 224 inciso D de la constitución señala que nadie será procesado ni condenado por acto de omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca entonces he colocado estos supuestos para plantearnos la pregunta ¿por qué el constituyente no agregó una formalidad en la cuestión de confianza de tal manera que se pudiera leer a la fecha que esa confianza tiene que ser denegada de manera expresa eso no aparece en el texto de la constitución y más bien eso es lo que tendríamos nosotros que dar una interpretación a esa negación en ese sentido y para lo cual tendríamos que ensayar supuestos de negación de confianza a la luz del texto del 134 y podríamos decir que la denegación de confianza podría ser tácita podría ser fáctica como es la tesis que se mantiene ahora por parte del demandado o podría ser una denegación de confianza manifiesta utilizando los datos del caso podríamos decir que estamos ante una denegación tácita cuando se plantea la cuestión de confianza y nadie hace nada el pedido queda archivado o de repente paralizado dentro de los trámites internos del Congreso hay una omisión total a la tramitación y podríamos decir que había un tema tácito un tema fáctico podríamos decir que en actos no expresados en una votación expresa lo pedido pero se hace todo lo contrario a lo solicitado por ejemplo el tema de confianza del ejecutivo fue para que se paralice hasta una ocasión posterior el proceso de elección sin embargo ese hecho por el cual se sustentaba la denegación tácita el pedido de confianza es más bien lo que se hizo de manera contraria a lo que se planteaba y la denegación y la cuestión de confianza que exige un pronunciamiento manifiesto es la que utilizando la expresión de una voluntad colectiva da muestras de negar el pedido y en el caso de estudios podríamos decir el caso de la cuestión previa de Indira Wilka en el que expresamente se planteó que para evitar el acto de elección de los magistrados ese acto de decisión de esta cuestión previa podríamos tomarlo como una situación de supuesto de manifiesta de voluntad en relación al Congreso dicho esto que es lo que podría yo concluir podría concluir que las características esenciales de la denegación de confianza deberíamos mirarlo no como una denegación tácita no como una denegación fáctica sino como una denegación que implica o que exija una manifiesta indubitable expresión de voluntad en el sentido de no otorgar la confianza planteada aún más al haberse denegado la confianza del 30 de septiembre del 2019 por una segunda vez considero que resultaba legítima la disolución del Congreso previsto a la interpretación del artículo 134 de la Constitución por lo que en atención a ello mi voto va a ser para que se declare infundada la demanda sin embargo debo también reconocer que este es un acto el cierre del Congreso que ha generado una situación muy traumática para la vida política de nuestro país y que es papel del Tribunal decir algo al respecto hacia futuro y sobre todo previendo que esto no se pueda utilizar o hacer un uso arbitrario de esta figura y por lo tanto en atención a ello sugiero al ponente en relación al texto de repente dar una mirada al fundamento 206 de la ponencia a fin que pueda ser eliminado porque a la lectura de ese texto da la impresión que se deja a la buena libertad del presidente de la república para que haga un uso moderado de esta figura demasiado discrecional artículo 206 y además también sugiero y como ya también se lo he dicho personalmente al ponente que se fijen algunas líneas que a futuro permitan limitar para el ejercicio de la cuestión de confianza y que me voy a permitir leerlo para que todos por lo menos tengamos una idea de la propuesta que estamos planteando las ideas serían que la cuestión de confianza no puede ser indiscriminada pues ello colocaría en un escenario de notorio desventaja al poder legislativo de esta forma el tribunal estima que es necesario hacer una mención de una serie de supuestos que podrían ser primero el planteamiento de una cuestión de confianza que esté relacionado con la supresión de la esencia de alguna cláusula de intangibilidad de la constitución no podría ser segundo que el planteamiento de la cuestión de confianza esté relacionado con algún aspecto que redunden algún beneficio personal de algún integrante del poder ejecutivo tampoco puede darse y que el planteamiento de la cuestión de confianza se relacione con alguna atribución constitucional con carácter exclusivo que ha sido otorgado a otro órgano tampoco puede proceder y otra posibilidad es que el planteamiento de la cuestión de confianza en los casos de proyectos de ley que se trate de materias de marcado interés público y que permitan materializar las propuestas planteadas por el gobierno son supuestos que se podría trabajar para una mejora del texto en aras de hacer que a futuro esta figura no pueda ser ejercida de manera no limitada eso es lo que tengo que señalar y dejo a consideración del pleno si es que vamos a ir a una segunda ronda de intervenciones o el ponente quiere de repente hacer alguna acotación bueno encantado señorita presidenta el único detalle es de que yo entiendo que yo debo de cerrar la rueda de debates si ese es el caso tendría que saber si hay otro colega que me va a preceder en el uso de la palabra se pregunta a continuación si algún magistrado quiere volver a hacer el uso de la palabra alguna observación atingencia magistrado Miranda como sigue magistrado Ferrero muchas gracias muchas gracias señorita presidenta en esta segunda intervención que va a ser muy breve quiero en primer lugar manifestar que todos los señores magistrados nosotros acá hemos dado nuestros puntos de vista lo que consideramos lo que sentimos porque finalmente sentencia viene de sentir que siente cada uno de nosotros y este si se quiere puedo decir ha sido la línea que nosotros hemos trazado desde cuando hemos llegado a este alto tribunal constitucional hace aproximadamente cinco años y medio y que esperamos que el congreso de la república pueda elegir a nuestros reemplazantes y quiero decirle señorita presidenta como es de vuestro conocimiento que nosotros hemos actuado con la mayor honestidad con la mayor decencia con la mayor imparcialidad con la mayor autonomía y con la mayor independencia y no hemos tenido señorita presidenta ni un acto de corrupción en este tribunal lo que ha empoderado y ha sido una garantía para el pueblo peruano cada uno de nosotros ya hemos expresado lo que teníamos que decir lo único que yo podría manifestar es de que ahora nos toca tomar una decisión en nuestra calidad de jueces constitucionales y cuál es la función del juez la función del juez es una función delicada que es la dirimir en una controversia de carácter jurídico en este caso de carácter constitucional pero para dirimir el juez necesariamente tiene que interpretar y unos hemos interpretado este caso concreto de una manera y otros de otra manera lo cual es totalmente legítimo porque cada uno ha expresado cuáles son sus convicciones más íntimas todo lo que él considera con la mejor buena fe pensando en la institución y pensando en el país pero interpretar es tomar una posición unos hemos tomado en un sentido otros en otro sentido y por qué señorita presidenta como usted lo sabe como maestra universitaria y todos acá somos maestros universitarios la mayoría creo que somos doctores en derecho todos somos magísteres en derecho y sabemos que interpretar es dar contenido a una determinada norma en este caso a la constitución porque en derecho nada es claro como he dicho yo en forma general en derecho ni la palabra es clara ni la palabra clara es clara porque yo puedo pensar si digo clara en la señorita clara o pensar en la cara del huevo o pensar en la claridad de las cosas por tanto ese es el gran drama del derecho pero cuando hacemos eso señorita presidenta lo hacemos con absoluta independencia consultando solo a nuestra conciencia y durante estos cinco años y medio no hemos aceptado ninguna presión ni del poder político ni del poder económico ni del poder fáctico ni del poder mediático hemos venido acá con la frente altiva con el rostro sereno y con nuestras manos limpias a dar lo que nosotros sentimos y eso es lo que yo he expresado en este en este momento en este acto en donde estamos debatiendo públicamente ante la nación y por eso es de que la propia ley orgánica del tribunal constitucional nos dice que somos máximos intérpretes en derecho todos se interpreta en derecho interpreta el abogado interpreta el juez el estudiante el notario todo pero el máximo intérprete es el tribunal constitucional y por lo que por lo que lo que dice el tribunal constitucional tiene que cumplirse en un estado constitucional que muchas veces se ha dicho que es el gobierno de los jueces efectivamente estos jueces tienen que ser jueces serenos ponderados equilibrados que sepan el derecho y las circunstancias que se puedan presentar por eso es de que decimos acá al pueblo peruano que hemos hecho eso al expresar ahora en este ensayo que por primera vez en la historia usted ha inaugurado señorita presidente nosotros no tenemos no tememos de lo que decimos porque lo decimos con la mejor buena fe lo decimos pensando en la institución y en el país y por eso mismo quiero decir también que referencias a que el pueblo en algunas circunstancias han recordado a algunos magistrados y no a otros tengo que decirlo porque no sería yo lo que soy siento que no es así todos acá actuamos con la mejor buena fe con la mejor buena intención pensando en el país y pensando en la institución señorita presidenta creo que en lo que a mi respecta ya he manifestado mi posición y en el momento que usted considere manifestaré como he dicho mi votación y haré un fundamento de voto muchas gracias continuación el magistrado Ferrero el uso de la palabra magistrado Sardón yo quería poner sobre la mesa un asunto estrictamente formal relativo a cómo presentar nuestra decisión al país una posibilidad sería que la ponencia de doctor Ramos se convierta en sentencia y sea acompañada por tres fundamentos de voto en esencia la ponencia de Carlos declara infundada la demanda y hemos escuchado que eso ya tiene cuatro votos pero de los cuatro que apoyarían la ponencia tres han indicado que alcanzarían fundamentos de voto entonces podría ir pues la sentencia más esos tres fundamentos de voto y por otro lado podría ir uno un solo texto de los tres que no apoyarían la ponencia o tres textos distintos y eso ya sería cosa de los que haríamos voto singular sin embargo creo que hay otra posibilidad también que quería yo comentar con ustedes y eventualmente evaluar si sería más conveniente esa posibilidad sería encargarle a nuestro relator que prepare una razón de relatoría porque considero que también podría ser interesante que se subrayen algunos aspectos donde yo veo que hay un consenso mayor respecto de la demanda hay cuatro votos sin embargo sobre el tema de la validez de las elecciones a realizarse el 26 de enero me parece que hay unanimidad o sea los siete estamos de acuerdo en que eso es válido y quizás una razón de relatoría debiera dar cuenta de ello en tercer lugar respecto del tema de lo que podríamos llamar la regulación a futuro de la cuestión de confianza me parece a mí que se ha encontrado que hay por lo menos cinco magistrados que están claramente en esa dirección el doctor Blumen ha planteado algunas ideas pero también usted ha sido muy clara sobre eso el doctor Miranda me parece que el doctor Ferredo también y yo coincido en eso no sé inclusive no sé si Carlos podría participar también en eso de repente hay unanimidad para una regulación a futuro de la cuestión de confianza y eso sería muy interesante si se logra una unanimidad respecto de este asunto de la regulación a futuro la cuestión de confianza y finalmente hay un cuarto y último aspecto que yo también quisiera ver si hay algún pronunciamiento más explícito de ustedes que es esta idea que yo he alcanzado sobre este hecho hipotético que he calificado como posible ya está probable de una eventual candidatura del actual presidente de la república me da la impresión que podría yo tener en esa iniciativa algún apoyo entonces si es que eso es así lo más conveniente sería que se preparara una razón de rectoría que ensamblara los distintos pareceres hasta donde fuera posible muchas gracias el magistrado Sardón ha propuesto tres temas adicionales a la ponencia sobre los cuales se podría hacer algunos ajustes corro traslado al ponente y luego abrimos una ronda de opiniones si el magistrado cede la palabra muy bien muchas gracias en realidad se puede anotar yo creo que las dos cosas no son incompatibles o sea puede haber una ponencia puede haber fundamento de voto y puede haber resaltar en una razón de relatoría que hay algunos aspectos que transversalmente tienen el apoyo de todos eso no eso no obsta para poder hacerlo ahora veamos que tanto respaldo tienen los tres temas que le hemos escuchado el magistrado Sardón de Tablada creo que en las elecciones no hay ningún problema creo que en el tema de plantear algunos criterios insisto no exhortaciones criterios un tribunal interpreta y quien interpreta fija criterios establece reconoce principios y aplica reglas entonces criterios para la regulación sí entonces pero ahí si ya viene la preocupación si todos vamos a coincidir en los mismos criterios y esto puede dilatar yo a tal caso lo dejaría como una mención de una invocación a fijar criterios y que cada cual desarrolle en sus votos esa situación salvo que el ponente en una labor de síntesis pueda recogerlos en lo que si yo no estaría llamado a coincidir es en el hecho hipotético y el pronunciamiento sobre hechos hipotéticos creo que los jueces no se pronuncian sobre hechos hipotéticos el hecho hipotético sobre de imponer a quien está haciendo terminando un periodo presidencial que solamente se queda hasta el final de ese periodo o sea eso escapa completamente al ámbito de la discusión la discusión es la de un proceso competencial por menos cabo entonces en la cual el entonces congreso y hoy representado porque habilitamos su representación por la comisión permanente señala que habrían habido invasiones en sus competencias y el gobierno considera que actuar en el ejercicio de sus competencias en ese escenario no sé hasta qué punto es pertinente o es un asunto ultra petita decir que la comisión permanente se va a en tal plazo que el congreso se va a en tal plazo o que el presidente se va a en tal plazo yo con todo respeto a la idea y siempre solidario con generar consensos creo que esto no nos ayuda mucho entonces creo que sí podría haber consenso en una zona de la teoría señalando que todos consideramos que el proceso no se corta y creo que es un buen mensaje a pocos días del mes de eso creo que no podríamos entrar en el detalle de los criterios porque eso abriría una discusión muy grande pero que sí podríamos decir que es importante fijar criterios de regulación al respecto si el ponente los coloca en su caso mucho mejor a modo de ajustes en una votación entonces pero lo último sí me parece más complicado porque pareciera que estuviéramos un poco interviniendo en un tema que no es parte de nuestras competencias o sea decir que el congreso elegido el 26 termina el 2021 que el presidente Vizcala termina el 2021 no es parte pues de una discusión de un proceso competencial por menos cabo como está planteando esto con todo respeto a la muy buena intención que está al respecto entonces yo lo dejaría ahí y veríamos si el ponente tiene a bien entonces a acoger por lo menos las dos primeras iniciativas en la segunda de ellas implicaría un trabajo a modo de ajuste porque creo con todo respeto como ya lo planteó Manuel que ya las posiciones están más o menos claras y que podamos votar un sentido a la sentencia para ganar tiempo también porque nos lo pide la población nos lo pide la clase política nos lo pide la gobernabilidad el derecho los derechos en el país de fijar una postura y en función de eso ir preparando nuestro fundamento voto votos singulares el ponente a un ajuste dentro del plazo que se considere correspondiente el de reglamento o uno menor consolidar lo que estamos diciendo hay dos posiciones que se pueden consolidar una pronunciarnos en relación a la validez de las elecciones próximas que creo que hay un consenso general porque está vinculado a lo que estamos discutiendo que sería un punto que se coloca en debate y se votará si es que hay esa anuencia y la segunda situación es que el ponente ajuste el texto para agregar criterios que podrían utilizarse futuro para limitar el uso de la cuestión de confianza y que tal vez esos criterios también los señores que no compartan el fondo de la decisión podrían tomarlos y hasta de repente mejorarlos o hacerlos suyos o cada uno ya desarrollarlos en sus votos opinión del ponente yo creo el magistrado la presidenta la presidenta si es que va a ser la intervención la última porque entiendo que el doctor me pide la palabra y habíamos quedado magistrado que el discurso es cierto gracias magistrada presidenta y respecto al planteamiento que ha hecho el magistrado Sardón de Tabuada yo pienso que tenemos que darle vueltas al tema en este sentido si la ponencia es una ponencia que señala que la demanda es infundada y que todo lo actuado es correcto es constitucional y punto y yo he escuchado varias opiniones inclusive de quienes están de acuerdo con la ponencia que consideran que además se deben fijar criterios esto significa que la ponencia no tiene el apoyo completo de todos los magistrados que aún coincidiendo con la parte de que es infundada la demanda estiman que además deben fijarse criterios y por otro lado hay una posición de otros magistrados que dicen es fundada la demanda y además deben fijarse criterios entonces quizás sería más potente la decisión si hacemos cada uno un voto singular de tal suerte que el magistrado Ramos formula su voto singular señalando que es infundada la demanda y que todo estuvo bien y punto salvo que asuma recoger criterios y el otro magistrado dice fundada la demanda y estos son los criterios y el otro magistrado en ese sentido y otros magistrados dirán infundada la demanda con estos criterios e inclusive el magistrado Sardón de Tahuada agrega un punto más respecto a la no reelección del presidente de tal forma que el secretario orator pueda decir respecto a si la demanda es fundada o infundada en virtud de los votos de tales magistrados la demanda es infundada respecto a la fijación de criterios se señalan los siguientes criterios porque hay tantos votos de magistrados que en ese sentido orientan los criterios inclusive esto habría la posibilidad abriría perdón la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo en esos criterios y luego respecto a cualquier punto adicional también respecto a ese punto hay tales y cuales votos creo que esa formularía más sólida la posición en el sentido de que nos preocupa ah perdón y el otro tema es respecto a la vuelta al congreso anterior el secretario diría hay unanimidad entonces cada decisión va a ser sustentada en un conjunto de votos y alguna de esas decisiones tiene unanimidad el otro tendrá mayoría etc esto creo que le daría solidez a algo que a mí me parece que es fundamental y que creo que corresponde a una preocupación mayoritaria establecer criterios a futuro para que esta situación quede clara y no tengamos por la salud de la república algunas interpretaciones basándose en una decisión que de pronto ha tenido un sentido y pueda a futuro ser interpretada en otro sentido me parece a mí el tema está que si el ponente plantea vuelvo a repetir una ponencia en donde en la parte resolutiva todo lo concreta al punto de declarar infundada la demanda y no hay ningún otro agregado y otros magistrados que coinciden con el doctor Ramos que coinciden con el ponente pero dicen no además de infundado hay que establecer criterios entonces me parece a mí que le daríamos una digamos una forma a esa decisión que con una razón bien elaborada quedaría frente al país claro que el tribunal en este punto estuvo unánime en este punto hubo mayoría en este punto hubo mayoría y en este punto hubo minoría de tal suerte que quede más sólida queden más sólidos cada uno de los extremos cada uno de los extremos de la decisión que vamos a tomar porque en puridad esta decisión no se concreta en un solo punto a la luz de todo el debate un punto sería resumiendo si la demanda es fundada o es infundada otro punto sería si se vuelve al congreso anterior o no se vuelve al congreso anterior otro punto sería hay recomendaciones a futuro hay ciertas reglas ciertos parámetros que tenemos que fijar etcétera esa es mi digamos mi consideración que también someto a a mis colegas el ministrado Beloy ha querido hablar y terminamos con la intervención del ponente si yo creo que esto ya lo hemos hecho les recuerdo la experiencia que me tocó coordinar como ponente el caso ley universitaria en el caso de ley universitaria hay como tiene que haber una sentencia pero se aclaró que en algunos extremos independientemente del fundada o infundada por lo que se ve aquí habría cuatro votos por infundada y tres por fundada se hace una precisión de que en el extremo no parar las elecciones todos estamos de acuerdo se hace una precisión entonces el ponente va a recoger nuestras ponencias y verá si en el fundamento de voto o en el voto singular de ser hubiese criterios y si no hay criterios o no hay criterios unificados lo que le quedará es invocar en el término general la necesidad de fijar criterios y cada cual planteará la opción en su fundamento de voto ese es el trabajo del ponente entonces ese es el trabajo del ponente y eso independientemente de ajustes de redacción que en función a lo que se está en lo que a lo que se ha planteado en el debate el que le da correspondiente fijar pero presidenta yo lo que creo que hay momentos para las cosas que van quedando claros o sea creo que independientemente de cómo colocamos la razón de relatoría ya hay un sentido de una votación y yo salvo que el ponente plantea una cosa distinta creo que ese sentido debiera marcarse ya para que lo que las sugerencias que estamos haciendo tanto el magistrado Blumen como yo tengan como materializarse pero dentro de un contexto entonces y ahí me quedo entonces yo le invoco por su intermedio preguntarle al ponente si ya considera que estamos en condiciones de votar la ponencia y en ese escenario le damos el orden a la razón de relatoría que se está sugiriendo brevemente magistrado Blumen brevísimo respecto al tema de las recomendaciones quizás definiendo ahora o no definiendo quizás ahora ya podemos definir la parte principal el ponente podría hacer un esfuerzo y tratar de reunir algunos criterios que de pronto pueden merecer unanimidad porque el ponente de repente se suma esos criterios entonces es una posibilidad que yo quería dejar abierta magistrado Ramos gracias señorita presidenta mire sin ser infidente porque este es un tema respecto de las condiciones que en las cuales no prosperaría el planteamiento de cuestión de confianza es un tema que no hemos conversado en el cual en algunos aspectos yo he estado también de acuerdo pero naturalmente a última hora no es posible introducirlos dentro del texto y creo que ha hecho bien usted en plantearlos no creo que sean necesariamente los mismos por ejemplo no puede plantearse una cuestión de confianza por ejemplo si la cuestión de confianza es en blanco creo que todos van a estar de acuerdo con eso o no podría plantearse una cuestión de confianza que suponga vulneración de los derechos fundamentales pero de pronto en la posición de mis colegas no podría plantearse cuestión de confianza por ejemplo para la reforma constitucional no es cierto no obstante que no forma parte de la pretensión del objeto de esta demanda competencial cuando nosotros ya hemos definido este asunto anteriormente o por ejemplo en materia de competencias de presentación de proyectos de ley yo sería la idea señorita presidenta de que nosotros votemos la ponencia no es cierto y una vez votada la ponencia los colegas que quieren agregarle algunos elementos de pronto pueden sumarse a la votación no es cierto al texto votada la ponencia tendríamos todos salvo el ponente elaborar fundamentos de voto sus votos singulares como establece el reglamento normativo del tribunal constitucional es decir yo insisto en eso lo único que quisiera agregar además digamos ya como un asunto de fondo es de que estamos ante dos modelos de entender la constitución un modelo que se llamaría clásico tradicional digamos a veces hasta casi decimonónico que entiende la constitución al pie de la letra que hace las atribuciones del poder legislativo algo intangible algo que no es imposible ingresar a controlar que pueda ser objeto de escrutinio público ni en los últimos años hemos podido advertir por ejemplo el desempeño del consejo nacional de la magistratura y hemos visto como ahí el ejecutivo y no solamente el ejecutivo yo diría la opinión pública tuvo que intervenir porque era una situación realmente insostenible es decir la elección de magistrados del tribunal constitucional tal como fue diseñada es decir en realidad en sus orígenes mezclaba los dos elementos el ordinario que es del concurso digamos y el accesorio o facultativo que era el de la invitación y bueno de pronto este sistema cambió pero no se siguieron criterios de transparencia eventualmente de meritocracia no se sustrajo este asunto al control público al escrutinio de la opinión pública de la prensa etcétera es decir acaso se puede hablar en nuestros días de una prerrogativa irrestricta que escapa como utiliza esta expresión mi querido amigo el doctor Blume digamos al control de la constitucionalidad no es decir creo que hay una manera de entender la constitución en términos deliberativos que se opone a un sentido clásico tradicional al pie de la letra nostálgico probablemente no casi romántico de entender la constitución entonces y creo que un ejemplo de esta democracia deliberativa de esta comprensión de la constitución en términos deliberativos es la transmisión de este debate y la publicación de nuestras ponencias entonces creo que es un nuevo escenario que rompe con un esquema digamos tradicional entonces yo creo que en ese sentido mi ponencia acaba tal como lo he formulado ya por escrito en declarar infundada la demanda competencial muchas gracias estando lo que ha planteado el ponente que se vote el texto tal como está de su ponencia vamos a proceder a votar el texto tal como sea señalado en acotación presidenta yo suscribo plenamente además ahí están mis votos de que entonces la dinámica de la constitución no es estática entonces y que hasta hemos que apuntarla a una lógica democracia deliberativa pero entonces hay que ir cerrando etapas entonces yo creo y las etapas se dan en un margen reglamentario el margen reglamentario se vota la ponencia si entonces el sentido de la ponencia y se tiene el plazo de reglamento para que al ponente se le acerquen ajustes entonces y al ponente se le acerquen fundamentos de voto y votos singulares entonces en ese contexto si el ponente encuentra elementos en común que puede incorporar en su propio texto o hacer referencia en una razón de la teoría los manejamos así pero lo que creo con todo respeto es que tenemos que cerrar esta etapa para poder ir trabajando todos en el fortalecimiento de una sentencia o de nuestra discrepancia con esa sentencia cerramos esta etapa con el magistrado no pensaba intervenir la verdad pero como el magistrado ponente me ha mencionado me obliga a simplemente señalar no se trata de visiones decimonónicas ni obsoletas ni conservadoras se trata de visiones ajustadas a la constitución y que nacen de una convicción de que el estado constitucional es el estado de respeto escrupuloso a la constitución y no el estado de ensayos muy ingeniosos académicos en donde se entra a ámbitos que en el fondo constituyen violaciones del orden constitucional y creo que mi actuación en el tribunal desde que hemos empezado demuestra que en términos de votos singulares y en términos de votos garantistas este humilde magistrado lleva el número uno modestia aparte habiendo terminado el debate vamos a proceder a la votación de la ponencia presentada por el magistrado Carlos Ramos en el proceso número proceso competencial 06 2019 cuestión proceso competencial promovido la demanda de conflicto competencial sobre la disolución del congreso de la república promovido por el señor Carlos Olaechea Álvarez Calderón presidente de la comisión permanente los señores magistrados que estén de acuerdo con la ponencia pueden expresar su voluntad los señores magistrados que estén en contra tres secretario relator pase la ficha para suscribir los señores magistrados que van a ser fundamento de voto dos tres los votos singulares allá muy bien bueno entonces la causa ha quedado votada y a partir de la fecha corren los siete días para que puedan emitir sus votos singulares sus fundamentos de voto y se procederá a publicar a vencido el plazo del reglamento alguna intervención más sí aparte de felicitar creo que la dinámica ha demostrado sus bondades en fondo y en forma creo que tiene que también aun cuando esto lo esté viendo muchas personas en el país creo que corresponde por la importancia del tema que se haga la conferencia de prensa correspondiente presidenta donde usted anuncie entonces que vamos a tener los días de reglamento para presentar los fundamentos de voto y votos singulares correspondientes pero 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 que y que esto debiera hacerse dentro de un rato hoy convocar al medio de prensa usted lo señala entonces y y ahí para que también las personas hacían la lógica de transparencia impredictibilidad no sólo conozca la ponencia sigan el debate sino tengan claro cuándo va a salir el texto yo doy por terminada este pleno y agradezco a los señores magistrados que con toda su colaboración talento y profesionalismo han logrado tener un debate muy enriquecedor pedagógico para la ciudadanía y de cambio en los nuevos tiempos del tribunal y luego dentro de unos minutos se anunciará por el área de prensa la fecha de la conferencia y el momento gracias 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 gracias